Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Deseo! Claro como el rayo del sol que trae mi ventana. Te siento fuerte como el viento que sopla la madrugada. ¡Deseo! Que al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. ¡Deseo! ¡Deseo! Lindo tu ojos tú, son toda la mañana. Muy buenos días Bolivia, muy buenos días mi querida Santa Cruz, todas las provincias, municipios, el norte, el cruceño, también el lado este. Los saludamos desde aquí de la revista Al Día de Bolivisión. Muy buen día de Dios. ¿Cómo está Fabiana? Buenos días, muy contentos, feliz martes para todos. Estamos arrancando de esta manera ya un nuevo día con muchas oportunidades y usted lo decide qué va a hacer ahora siempre pensando positivo para que le vaya de la mejor manera. Hoy tenemos muchos temas por tratar, la invitación para que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana y uno de los temas que vamos a hablar es acerca de las enfermedades en esta época de frío, Fabián. Exactamente y también qué es lo que usted tiene que hacer en esta época, por supuesto, tomar algo cítrico, vamos a estar hablando cómo debe tener los cuidados necesarios y también que tenemos que saludar en este momento a esa Caterina de Villarreal y a nuestro querido Alexi, buen día, hola. Buen día chicas, ¿cómo están? Están muy lindas esta mañana. Gracias, yo también, Caterina. Muchas gracias. Comenzamos el martes nosotros con toda la energía como siempre, invitándolos a que nos acompañe. Alexi, buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Preocupado por lo que pasa en San Julián, ayer se registraba un linchamiento, justicia por mano propia o ajusticiamiento, justamente uno de los presuntos asesinos de un robo, también que terminó con la vida de un joven. Vamos a estar hablando de este tema, tenemos invitados, perdón, enviados especiales hasta esta zona en Cuatro Cañadas también. No se despeguen nuestras pantallas, son tres horas que le vamos a ofrecer lo mejor aquí en Bolivisión. Claro que sí, información, entretenimiento, diversión y cocina también para que usted aprenda recetas deliciosas. Todos los días, así es. Es una opción también justamente en esta época de frío, ahí los cítricos y todo lo que usted tiene que consumir. ¿Usted consume cítrico? Todos los días. Todos los días. Dos limones y una mandarina o una naranja. Oiga, ¿será que deja de llover hoy día? Por favor. Ojalá, tengo muchas actividades que hacer, la ayuda me perjudica. Ir al gimnasio, ¿no? Ahí va el cosito, va al gimnasio ellos, en la mañana, creo. Saludados, sí, estamos muy bien. Sí, tenemos que hacer ejercicio en esta época también, en que hace frío, aprovechar también para poder prevenir estas enfermedades. Nosotros estos y otros temas vamos a estar tocando en la revista El Día, pero antes le presentamos a continuación nuestros titulares. Aprendieron al exdirector de la Defensoría de la Niñez del municipio de Guarnes y será procesado por la violación a una menor de 14 años. La viceministra de Igualdad de Oportunidades aseguró que este caso de abuso sexual no quedará impune. Se registró un nuevo caso de una menor que está hospitalizada, quien también habría tenido reacciones adversas tras recibir la vacuna del papiloma humano. Mientras que en el primer caso continuarán realizándole estudios para determinar su enfermedad. Las muestras serán enviadas al exterior para su respectivo análisis. Mariano Tardelli fue trasladado a Chochocoro de acuerdo a una resolución ministerial y bajo estrictas medidas de seguridad. Según el director del régimen penitenciario, uno de los motivos por el que se lo trasladó al penal de máxima seguridad es por su alto grado de peligrosidad y los vínculos que tienen con los demás reclusos. Un hombre murió ahorcado en la plaza de San Julián. Comunarios lo golpearon e hicieron justicia por mano propia tras descubrir que habría participado en el asesinato de un estudiante. Uno de los cómplices del crimen se encuentra internado y los otros dos detenidos en la carceleta del lugar. Apréndenle al conductor de un micro que fue denunciado por aparente abuso sexual a una menor de 12 años. Autoridades ampliarán la denuncia contra los administradores de un motel quienes permitieron el ingreso del sujeto con la menor. Médicos ingresan en paro de 48 horas este miércoles y jueves. Los galenos exigen la abrogación de los decretos 3091 y 3092 sobre la libre afiliación al Seguro Social y la creación de la autoridad de control y fiscalización del sistema de salud. En los pasados días el presidente Evo Morales promulgó la ley de la pequeña y mediana empresa justamente la cual establece la creación de un fondo de 10 millones de bolivianos para activar y para ayudar a este sector productivo. Vamos a estar hablando a detalle de este tema hoy en el día. Hoy en el día también estaremos hablando sobre el paro médico anunciado para este 17 y 18 de mayo. Los médicos no quieren la fiscalización en su labor. Y atención porque hoy en el día también vamos a estar hablando acerca de temas de salud para esta época de frío también acerca de las enfermedades que hay que prevenir y sobre todo la neumonía y la influencia. Los detalles se los contamos por supuesto en la revista El Lido. 6 de la mañana con 5 minutos iniciamos nuestro primer bloque informativo hablando de una noticia del momento en nuestra capital cruceña por orden del comandante departamental. Todos los policías de San Julián fueron replegados hasta las instalaciones del comando de Cuatro Cañadas. Las personas investigadas por diferentes casos fueron trasladadas y nosotros tenemos nuestro enviado especial Cristian Guzmán. Pasado las 22 horas, San Julián se quedó sin efectivos policiales que resguarden el municipio. Los pobladores enardecidos amenazaron con golpear a quienes filmaban con celulares o cámaras. En cuestión de horas, el lugar se convirtió en tierra de nadie. A través de una orden emitida por el comando departamental de la policía, las personas quienes se encontraban en celdas policiales de San Julián fueron remitidas hasta estas dependencias de la policía de Cuatro Cañadas. La policía siempre está para resguardar a todas las personas, a los estantes habitantes. Por disposición superior, todo el contingente policial de San Julián ha sido trasladado aquí a Cuatro Cañadas, más los detenidos que se tenían en celdas policiales. ¿Cuántos detenidos se ha traído? Son 10 que están para resguardar su integridad física de los niños. ¿Entre ellos estarían las personas que aparentemente estarían implicadas en el atraco seguido de muerte de San Julián? Bueno, eso van a ser los informes correspondientes de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. ¿Se quedan aquí los detenidos? ¿O van a trasladarse a Santa Cruz? Sí, se van a quedar aquí y algunos que están en proceso de investigación van a ser trasladados. Fueron 10 personas trasladadas hasta el municipio de Cuatro Cañadas, escoltados por un contingente policial. Entre ellos se encontraban las 3 personas, quienes aparentemente estarían involucradas en el asesinato de Wilfredo Alejandro Gómez, de 18 años. El resto fueron arrestados por otros casos. ¿Cuántos efectivos policiales se encuentran en este momento? Alrededor de 50 efectivos que vuelven a sus actividades normales. ¿Puede incrementarse esto o se van a desplegar? No, tenemos el contingente debido en cada localidad y estamos recibiendo las instrucciones y cumpliéndolas. ¿Y a cuál es la responsabilidad del día sin efectivo? Bueno, eso lo va a ver, lo van a analizar, la superioridad, de acuerdo con la relación con las autoridades del lugar. Preocupados por la situación, dirigentes del municipio de Cuatro Cañadas mantuvieron una reunión con los altos mandos policiales. El objetivo fue precautelar la seguridad del municipio. No queremos ser cómplices, ya, esa palabra hay que tenerla bien, porque el municipio de Cuatro Cañadas no quiere ser cómplices de esos problemas que hay en San Julián. Ya todos conocemos San Julián, San Julián es San Julián. Sabemos que la relación del pueblo de San Julián puede ser, porque tal vez aquí en la mañana al ver tanto efectivo de la policía, pues el pueblo de Cuatro Cañadas pueden reunirse muy alborotadamente, por eso yo como autoridad de este municipio me he aproximado más a llegar a saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces que me he informado que estaba para sucesivamente que el problema de San Julián estaba aquí. Con la situación bajo control, la policía se replegó hasta la capital cruceña, con el compromiso de que los investigados por el asesinato de Wilfredo sean trasladados hasta la FELCC de Santa Cruz. Wilfredo Alejandro Gómez tenía 18 años, fue un joven que fue victimado justamente con dos disparos el pasado 13 de abril en el municipio de San Julián, cuando cuatro supuestos atracadores intentaron robarle su motocicleta y al final terminaron con su vida. Uno de estas personas investigadas por este asesinato fue ahorcado en plena plaza principal, entre tanto los otros tres casi fueron linchados. Uno de ellos confesó el hecho. Johnny Pizarro Miranda murió linchado a mano de pobladores de San Julián, quienes hicieron justicia por mano propia. El fallo emitido por el juez, quien determinó la detención preventiva para los imputados, ocasionó la molestia del pueblo, quienes buscaban una sentencia condenatoria. Este señor, aparte que trabaja aquí en San Julián, lo conoce mucho. Alex Alejo Bolívar, joven quien entregó a Wilfredo Alejandro Gómez a los asesinos, reconoció haber participado en el ilícito sin saber el trágico final. Él aseguró que lo hizo por necesidad. Don Johnny me dijo, todavía da los 400 dólares, si no se llegara hasta aquí, hasta el lugar, nada más, a la entrada ahí del Hotel Los Piñones. ¿Tú nunca imaginaste que lo iban a matar? Para nada, mire, si así hubiese sido las cosas, no, ni aunque me hayan pagado una gran cantidad de dinero, digamos, no hubiera aceptado. ¿Quién no? Digamos, para una gente pobre, si te ofrecen un efectivo, una noche, ganártela para hacerla curar, cualquiera, digamos. ¿Tú hiciste por necesidad, entonces? Sí, fue por una gran necesidad, no fue porque yo quise, digamos. Él fue rescatado del Hospital Municipal de San Julián, fue atado y golpeado con palos y fierros. Asegura que temió por su vida. ¿Pensaste que ibas a morir? La verdad, sí, digamos, hoy día me han sacado a mí de la celda. No sé si lo han visto ahí, las celdas de San Julián lo han forzado. Entonces, sí, yo pensé ahí. En primera instancia me dijeron, ya no, hasta aquí no más. Y salí llorando, pues nada más yo le expliqué a la gente toda otra vez cómo fueron las cosas, pero la gente nada que no entendía. Y salí y como, yo soy bien conocido en San Julián, tengo mucho, no sé, trabajo, inocentemente, mucho trabajo, no más. Otras dos personas, quienes también son investigados por el proceso iniciado en San Julián, también fueron rescatados. Ellos aseguran que no tienen participación en la muerte del joven estudiante, quien fue victimado por robarle una motocicleta. A mí me están inculpando, me están echando ese talale que habló ahí, al lado. Me está echando el apodo Pelé, yo no soy Pelé. A mí me dicen fierro. Yo no tengo nada que ver. Así como le dije a la comunidad que vaya y hable allá en mi barrio, ¿de qué apodo me conocen? Igual aquí el joven lo están inculpando injustamente, así como estoy yo. ¿Por qué te inculpan nada? ¿Vos te vieron con algo? Dicen, 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 pero no me han mostrado nada hasta ahorita. Yo lo que quiero es que me muestren pruebas, si realmente, claro, que se aclare todo. Yo soy inocente, hermano. Una foto que me mandaron por el WhatsApp de una moto, de ese talale, el único de eso me han traído aquí a nada más de eso. El cuerpo de Johnny Pizarro Miranda aún permanece en la morgue municipal de San Julián. Hasta el cierre de esta nota, los familiares aún no aparecían para reconocer el cuerpo. Y en el mismo tema, a las 4 y 30 de la madrugada, llegaron los tres detenidos en San Julián por el caso del asesinato del joven estudiante hasta la lucha contra el crimen. Luego de que comunarios de San Julián hayan linchado y ahorcado a uno de los cuatro presuntos autores del asesinato de Wilfredo Alejandro Gómez, de 18 años, la policía decidió trasladar en primera instancia a los tres arrestados al municipio de Cuatro Cañadas por seguridad. Sin embargo, en horas de la madrugada, estos fueron trasladados a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la capital cruceña. Dos de los presuntos autores estaban enmanillados en la carrocería de una patrulla y el tercero dentro de la camioneta, ya que éste se encuentra mal herido debido a la golpiza que recibió por parte de los comunarios. Se espera que en las próximas horas estos sean puestos a disposición de un juez cautelar quien determinará su situación jurídica. Y le contábamos que vecinos lograron arrestar a antisociales que presuntamente habrían ingresado a robar a un domicilio. Tres presuntos delincuentes fueron arrestados por los vecinos de la zona del primer anillo Avenida Uruguay. Estos antisociales habrían ingresado a robar a un domicilio donde habita una mujer de la tercera edad. Han pillado a gente, entrado en este domicilio robando prendas. Eso es lo que se ha constatado hasta ahora. Han encontrado inclusive mujeres, hombres y niños, lo que es más grave. Bomberos de la policía llegaron hasta el lugar ya que los antisociales le habrían prendido fuego a la basura que había acumulada en la vivienda. Se ha verificado, no existe un incendio como tal, nos informaron. Aparentemente tal vez un pequeño fogata que hayan hecho los vivientes de ahí. Claro, el ambiente es depósito de basura. Los tres arrestados fueron llevados a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para su respectiva investigación. Y vamos a cambiar totalmente de información porque vamos a hablar un poco de cultura. Raza de Bronce estará presente en la Casa de la Cultura con más de 20 actrices y actores. Los ensayos son intensos de los actores y actrices que interpretarán la obra total Raza de Bronce se hará una presentación previa para todos los medios. La obra es de un autor nacional boliviano, Alcides Sarguedas. Trata un poco el tema que es universal, es la lucha de clases, la explotación del hombre por el hombre, pero en el nivel de los indígenas, con los patrones, hacendados, trata una cuestión social que en todas partes del mundo se ha dado. Será una obra de mucho suspenso donde nos transportarán a una época antigua donde los norteños y los sureños luchaban contra la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. En realidad es un reto que hemos establecido acá por hacer en Santa Cruz con actores cruceños un poco una ideación que hacía de otro departamento, pero que en el fondo los actores están respondiendo. Entonces hay gran parte de actores nuevos, hay actores cruceños y actores del interior muy pocos. Esto se lo realizará en la Casa de la Cultura y serán tres noches de presentación. Comento a hablar de belleza y es que las candidatas al Miss Bajío del Oriente están preparándose y en los últimos ensayos para la noche final ya también se entregarán títulos previos. Las candidatas al Miss Bajío del Distrito 10 se encuentran ya ansiosas por lo que será la noche final del concurso. Los ensayos son de oratoria y pasarela. Aprender un poquito más sobre lo que es nuestro barrio, estar bien en la gente, y andamos a practicar mucho lo que son los ensayos, las cuadras que se va a ver ese día. Muy lista y preparada y ansiosa también por el día de la gran final. ¿Cuáles fueron ya los títulos previos que se entregaron ante el evento? Se entregó del título de Mejor Sonrisa, Mejor Cabellera, Mejor Rostro, Miss Patogénica y Mejor Patogénica. Este distrito cuenta con 85 barrios y 25 unidades vecinales. Yo creo que todas las candidatas están muy lindas porque tal vez quiero representar bien al Distrito 10 así como lo estoy representando bien a mi barrio. ¿Qué va a haber en esta noche de la elección final? Se entregará el título de traje típico, mi deporte, mi simpatía. Las participantes son 15 y este próximo sábado se conocerá a la nueva Miss Bajío. 6 de la mañana con 17 minutos. Ahora hablamos de tecnología y le contamos que en un Magno Event con invitados especiales se llevó a cabo el lanzamiento del Galaxy S8 y S8 Plus de Samsung. Y fue precisamente el lago Titicaca, el lago sagrado, el escenario principal para hacer el lanzamiento más importante de este año. Hablamos de la presentación del Samsung S8 y S8 Plus. Hemos elegido este hermoso lugar por ser el lago más alto del mundo principalmente por la belleza de este paisaje que se defiende con el cielo tal y como la pantalla infinita del S8 se fusiona con la realidad. Este celular de gama alta posee características únicas y singulares las cuales no son posibles hallar en otro celular. Hablamos por ejemplo de su pantalla Infinity Display que se amolda a las curvas de los biseles. Además un potente escáner de iris y reconocimiento facial muy aparte del conocido escáner de huellas. Una pantalla casi sin biseles. Una pantalla nunca antes vista en un diseño de un celular. Un escáner de iris que es 200 veces más seguro que la huella digital. Y segundo, nuestro propio sistema Knox que es un sistema interno y de software que le garantizan la seguridad de la información a nuestros usuarios. Pero sin lugar a duda entre las varias funcionalidades que posee este celular una de las más llamativas es la claridad y fidelidad que posee la cámara frontal y trasera del Samsung S8 y S8 Plus la cual permite al usuario que sus fotografías siempre salgan brillantes y claras incluso en lugares donde hay poca luz. Este producto no es solamente un teléfono es el centro de un ecosistema acompañado de accesorios, aplicaciones, servicios y todo esto con garantía y respaldo de Samsung en Bolivia. Durante el evento de lanzamiento del Samsung S8 y S8 Plus los asistentes pudieron gozar no solo de tener la experiencia de utilizar este celular sino también de conocer los modernos accesorios que llegan a acoplarse con este teléfono celular. Una experiencia extraordinaria una marca que está siendo un hito realmente en Bolivia nos está trayendo productos de altísima calidad por ejemplo el cargador, ¿no es cierto? el inalámbrico que se acopla para el escritorio que es buenísimo, que es buenísimo uno puede utilizar desde el celular conjuntamente con el cargador manipular su computadora, manipular muchas otras cosas bueno, justamente en tema de audio por ejemplo han salido los nuevos parlantes el Level Slim, el Level Pro que son parlantes de Bluetooth de muy buena fidelidad y por ejemplo la virtud que tiene este Level Slim es que es resistente al agua allá en el estanque que veíamos donde están los teléfonos igual sumergidos está igual el teléfono que no tiene ningún problema de funcionar digamos bajo el agua, ¿no? El Samsung S8 y S8 Plus se encuentra disponible para su venta desde este sábado 13 de mayo y se conoce que en el tiempo de pre-venta logró captar la atención de los consumidores de todos los rincones de Bolivia Ahí está, la tecnología avanza está en Bolivia, me encantó el celular Bello, hay que comprarlo Usted me decía, no puedo estar debajo del agua sacándome ya una foto Sacándome una fotita Y en este clima, imagínese También, ¿no? Cuando llueve usted se saca una foto No pasa nada Una fotografía y ahí sale hasta las gotitas de agua No perjudicó la lluvia ayer a muchos también seguramente el transporte público Nicol, lo cierto es que ahora no está lloviendo el sarro y esperemos que se mantenga Hace un poquito de frío se puede decir así que no salga como yo estoy salga con algún saquito así como está Nicol y bueno, salir con esa ropa para no resfriarse también y estar a tono con el clima Vitamina C es muy recomendado también para esta época del año para prevenir las enfermedades estamos en otoño ya casi pisando el invierno así que a continuación nosotros también queremos darle los datos del tiempo para que usted lo tome en cuenta exacto tome en cuenta ponga ahí la mirada precisamente a las pantallas porque le damos nuestro pronóstico nacional aquí en Akiweather desde el centro de comunicaciones de Akiweather les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos ya a este martes el segundo día de la semana laboral y estamos entrando a la temporada con un patrón de precipitaciones diarias para los próximos meses precipitaciones mayormente en las regiones de alta altitud cerca de La Paz la mayoría de el país de Bolivia con tiempo mayormente seco en Santa Cruz esperen una tarde nublada temperatura llegando a los 22 grados mientras que para la ciudad de Cochabamba esperen una tarde parcialmente nublada también la temperatura más alta se acercará a los altos 20 grados moviéndonos alrededor de el país bueno en la ciudad de La Paz la temperatura llegará a 15 grados esperen chubascos mayormente islados 18 para la ciudad de Oruro 16 grados en Potosí con tiempo parcialmente nublado hacia el sur de la ciudad de Terija esperen una tarde mayormente nublada la temperatura más alta llegará a 23 21 para Azucar 17 grados para la ciudad de Valle Grande esperen una tarde mayormente nublada y moviéndonos hacia el norte en la ciudad de Covija la temperatura llegará a 30 25 para la ciudad de Trinidad con tiempo mayormente nublado tiempo mayormente lluvioso y moviéndonos hacia el sur hacia los Estados Unidos en Ignacio 26 con tormentas aisladas ustedes en Puerto Suárez la temperatura llegará a 25 y con tiempo de neblina para la mañana en la ciudad de Santa Cruz y tiempo nublado para el día de hoy y ahora con su pronóstico extendido para Santa Cruz miércoles y jueves tiempo nublado tormentas regresando para el viernes yo y mi mamita hermosa dice esta fotografía ya está en nuestra aplicación de Whatsapp estamos conectados justamente le invitamos a que pueda ingresar 691-25706 en este momento vamos a seguir leyendo todos los mensajes que la gente nos envía a ver esta foto de acá dice mi mamacita Sila Villar y mi hermanito Marvin Subirana ellos los ven en Reyes Benny les saluda su hijo y hermano Ney Subirana que tengan un lindo día ahí está la fotografía también de la gente que nos está enviando esta selfie para que nosotros la pongamos en nuestro sector de Whatsapp a ver vamos descargando más fotos mire esta caca nos acaba de llegar hace un minuto nada más buen día quisiera felicitar a Juliane por el día de las madres atentamente Gastón Otterburg felicidades como le va Juliane muchas felicidades por el día de las mamás ahí está la felicitación por parte de su querido amigo a ver otro por acá no, no tiene nada de mensaje hola dice a ver esta selfie mire usted esta selfie que nos manda otro amigo a ver está descargando lo invitamos a que se pueda conectar con nosotros estamos en vivo estamos en línea ahora para conocer cómo se levanta usted desde qué punto de la ciudad con una fotografía mire esa selfie esas gafas azules que están de moda por cierto saludos al campeón que no nos mandó su nombre ojo a ver otro mensajito por acá dice hola buenos días cómo le va señora buen día escríbanos y mándenos su selfie que es lo más importante otra foto a ver vamos a descargar aquí mire esta fotografía otra más otra selfie todas las fotos recordarle que nosotros las descargamos y las ponemos en nuestra cápsula de selfie a lo largo de la revista a ver esta foto de aquí mire estas dos lindas televidentes que están ahora conectadas con nosotros a través de nuestra línea de whatsapp y por supuesto de la revista el día de bolivisión tengo más fotos tengo más fotos por acá tantas fotos videos también mandan no videos no por favor a ver esta de acá dice no 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 a ver otro mensaje solo manden fotos selfies por favor estoy revisando no manden memes porque no los vamos a abrir a ver esta de acá o dice que mandan puro meme la gente a ver esta de acá a ver esta de aquí esta de aquí sí bueno estaban reportando un accidente justamente en la línea de whatsapp ya vamos a revisarlo vamos a pasar el dato a nuestro departamento de prensa a ver aquí nos acaban de mandar una foto mire usted la última que reviso a esta hora mire esta foto a ver no las acaban de mandar esta foto esta selfie mirando la revista el día de bolivisión usted también está invitado 691 25 706 a conectarse con nosotros estamos en línea en este momento en nuestra línea de whatsapp todas estas fotos las descargamos y las ponemos en nuestra cápsula de selfie no se despeguen nosotros hay más aquí en la revista el día el conductor de un micro fue aprendido por la policía acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años ampliará la investigación a los administradores de un motel quienes dejaron ingresar al sujeto con la menor en instante en instante en instante en instante después de que habría sido mordido por su propio gato un hombre denunció que no le proporcionaron suero ni vacunas contra la rabia en el hospital japonés el animal no estaba inmunizado y temen que tenga rabia en instante volvemos volvemos y seguimos revisando más información el conductor de un micro se encuentra aprendido en la policía quien es denunciado por abusar de una menor de 12 años según informaciones el agresor quien trabaja como conductor de un micro aprovechó la inocencia de una menor de 12 años para abusar sexualmente de ella en seis oportunidades según familiares ella se encuentra traumada le mandé a pagar yo a mi hija y le he pagado le he mandado a hacerle pagar ella siempre le llevaba seis veces yo le he sacado del banco y siempre iba a pagar ¿de qué forma lo conoció? yo viví en la parada 41 ahí es mi casa ¿de qué forma y no siempre yo le advertí todo le he hablado a él como él no se hace caso yo quería ponerle siempre que tenía que hacer llevar como él no entendió entonces en ese extremo hemos llegado y le he hecho llevar ella no quiere estudiar mi hija sigue está pensando en él no más parece está también no come no duerme el abogado defensor de la menor ampliará la denuncia en contra de los administradores de un motel quienes aparentemente tenían conocimiento del ilícito la niña ha sido manipulada ha sido engañada inclusive las últimas dos veces ha sido empujada a la fuerza a un motel y el del mismo motel estamos tratando en lo posible vamos a ampliar la denuncia contra el dueño del motel toda vez que ellos son cómplices de que ingrese a un motel una persona de 42 años con una niña de 12 años el detenido es micrero es chofer de un micro de la niña 48 fue en 6 oportunidades él había manipulado con dinero con darle alguna propina obviamente la niña accedió a esa situación luego con esa manipulación fue ingresada a un motel y a ese motel ya lo tenemos identificado vamos a ampliar la denuncia contra el dueño y el propietario del motel mediante una audiencia cautelar el imputado fue enviado de forma preventiva al penal de Palma Sola sin embargo la defensa de la menor busca que el supuesto agresor se someta a un proceso abreviado y la policía busca a los antisociales que atracaron en una casa de préstamos en el octavo anillo y la avenida Tres Pasos al frente estas imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto cuando delincuentes armados ingresan a una casa de préstamos y amenazan de muerte a la administradora a quien reducen para sustraer el dinero recaudado en el día ambos trataron de ocultar sus rostros en todo momento dos delincuentes primero vino uno en una moto deportiva se está haciendo unos metros de mi negocio pequeño negocio que tengo el otro vino poco despacio y se entró y al mismo tiempo casi el otro acento colombiano que tenía entraron los dos con armas apuntándome me decían te vamos a matar agachate agachate te vamos a matar y ahí me golpearon buscaron tras buscaron me tras buscaron todo y tenía un monto pequeño de dinero que yo no porto mucho dinero y se lo llevaron eso mi celular buscaban joyas joyas que yo no tengo joyas trataron de buscar pienso la memoria de la cámara no sé el monitor lo deshicieron la dueña del mueble quien llegó al lugar también fue golpeada y amenazada de muerte los delincuentes tuvieron un percance su motocicleta estaba averiada entre aquí se van a quedar aquí les voy a matar les voy a matar nos apuntaban a los pies para dispararnos nosotros asustadas temerosas hemos tenido que entrar y estar ahí adentro y buscaba algo que llevar más otras buscaba pero no no sé se llevó las llaves las llaves de los candados y todo eso ellos tuvieron un percance un percance si la moto se le arruinó parece que era vieja y era una moto deportiva sin placa el caso es investigado por la FELCC de la Villa Primero de Mayo víctimas y testigos fueron citados a declarar la señora recibió un golpe a la altura de la cabeza entonces bueno lo que aconsejamos es que bueno estas personas no pongan resistencia porque ustedes saben que los que cometen ilícito no están alguna vez en un estado normal entonces puede ser que que ocurra algo ¿no? Entre tanto la policía se encuentra movilizada para dar con los autores de este ilícito varios operativos se realizaron la tarde de este lunes porque si no paramos esta epidemia epizootia que se llama que es tan grave con tantos casos y con un muerto por rabia humana que pueden ser más en la medida que no cortemos esta transmisión del virus vamos a tener que lamentar repito mayores tragedias humanas como se dan en los casos de rabia humana porque es una de las peores muertes y sobre todo porque no tiene tratamiento no tiene cura existen todas las dosis necesarias pero si no podemos llegar a una cobertura aceptable lamentablemente la situación se va a poner más grave y eso es lo que queremos evitar si hay un mal manejo porque personas no capacitadas han realizado las campañas y a raíz de eso también quizá los focos hayan sido porque la cadena de frío tiene que respetarse el ambiente también que sea de frío que no es tener sol digamos en la calle manejar mal etcétera que va a salir justamente a un costo social de 15 bolivianos lo habitual en toda veterinaria es de 30 a 40 bolivianos y se está manejando con un costo social de 15 bolivianos y con el protocolo que debe ser y tome mucha atención y precaución también porque un hombre denunció que fue mordido por su gato y ahí mismo acudió al hospital japonés donde le dijeron que no había ni sueros ni vacuna precisamente por este tema el CEDES va a brindar una conferencia de prensa preocupado por su salud así se encuentra el señor Hugo Arteaga de 39 años de edad luego de que fue mordido por un gato y al acudir hasta el hospital japonés no encontró suero ni vacunas el día de ayer como todos sabemos había la campaña masiva de vacunación entonces asistimos al centro de salud con mi gato para que este sea vacunado pero lamentablemente sufrí la mordida de él entonces en el centro de salud me indican que tienen que hacerme la transferencia para que se me coloque un suero antirrábico que es el procedimiento médico y que el único lugar que lo colocan ese suero antirrábico es en el hospital japonés lamentablemente cuando asisto hoy día en la mañana al hospital japonés hago todo mi trámite de consulta como corresponde para que me terminen indicando que el suero no había pero no fue solo eso consulté a todas las personas que estaban ahí que también al igual que yo habían subido una mordedura de un animal entonces a ninguno se le colocó lo que implica que lamentablemente las autoridades se han descuidado en este aspecto y está bien que se tenga la vacuna para los animales pero no puede ser que no se tenga la vacuna para la persona ¿se acudió a otro centro médico en busca la vacuna la vacuna también? el suero antirrábico que son dos son dos tipos de vacunas que tienen que colocar uno es el suero antirrábico y luego se tiene colocada una vacuna durante 14 días pero si no te colocas el suero antirrábico no te pueden iniciar la vacunación de la vacuna de 14 días y en el único lugar que lo colocan el suero antirrábico es en el hospital japonés conversé con el director del hospital que es el doctor Zambrana me indicó que se comunicó que es el sede que es el sede el que no le ha hecho llegar la vacuna y que posiblemente le harían llegar la vacuna el día miércoles también el afectado manifestó que ante la emergencia de haber sido mordido por el gato tuvo que esperar largas horas en el hospital hemos estado cinco horas prácticamente en el centro de salud para que nos terminen diciendo no solo a mí sino a todos los que estábamos haciendo consultas que no había fuera de ello te hacen hacer todo el trámite de ficha todo el trámite de consulta para que te vas con la mano vacía por no decirte de entrada señores los que tienen este problema no tenemos el suero vuelvan tal día ¿cuántas personas habían esperando suero? supongo que más de unas 50 personas habían sido todas mordidas se intentó tener una entrevista con algún funcionario del CEDES sin embargo esto no fue posible el departamento de comunicación nos informó que esos casos son aislados y que este martes nos darán una entrevista en otro tema la FELCC llegó hasta el domicilio de la señora que había denunciado a su esposo de haber violado a varias gallinas también estuvo Soprama para el rescate de los animales y los respectivos análisis luego de que una mujer denunciara que su esposo violó a dos gallinas además de estar atemorizada porque el hombre es violento en horas de la tarde efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones bueno como ustedes han podido observar estamos revistiendo justamente aquí con el representante de Soprama para que los animalitos sean objetos de un estudio con los peritos para que valoren si es que fue objeto de presunto abuso que alega el representante de Soprama y tanto aquí el dueño de los animalitos como ser las gallinas hay un posible autor sea el abusivo que de acuerdo al procedimiento vamos a hacer lo que corresponde por ley le citaremos pues no en su debido tiempo por otro lado Soprama rescató a las dos gallinas que serán trasladadas hasta una veterinaria toda vez que tenemos una denuncia pública de violación de sofilia en este animal o práctica sexual nosotros vamos a hacer con el apoyo de la FELCC y la fiscalía de la Villa Primero de Mayo estamos procediendo a la captura y al rescate de este animalito para llevarlo a un estudio forense que va a determinar si ha habido violación o no una vez confirmada la situación entonces procederemos con una querella criminal contra el señor autor y posiblemente lo va a ser citado y puesto ante un juez para que determine el juez su situación jurídica la esposa del acusado pide a las autoridades competentes la protección necesaria para su familia ya que antes el acusado ha estado arrestado y luego ha sido liberado yo pido garantía para mis nietos para mí principalmente también que nosotros paramos aquí solas ya no tengo nada de seguridad mire como ve así él puede subirse y entrarse nomás no tiene miedo nada yo quiero garantía usted lo pilló al infragán yo lo pillé yo porque a las 2 de la mañana yo salí al baño fui a verlo no pues estaba lo pillé ahí con el cobot a la gallina y yo estaba trabajando yo digo que él está enfermo porque un hombre sano no va a hacer esto ¿no ve? él está enfermo así que yo pidiera que por favor me ayudaran con un psicólogo mientras tanto se aguardarán los resultados de los análisis de las aves para así continuar con los procedimientos de investigación y en otros temas luego de confirmarse el traslado de Mariano Tardelli a la cárcel de Chonchocoro en la ciudad de La Paz su defensa ha indicado que se está vulnerando los derechos de su patrocinado y denuncia abusos por parte de las autoridades la defensa de Mariano Tardelli manifiesta que no existen argumentos para haberlo trasladado a La Paz considera este acto un total abuso de esta manera pues vulnerándole su derecho a la salud a la vida ¿no? y sobre todo a la defensa que tiene el mismo teniendo en cuenta que el presente caso pues se encuentra en etapa preparatoria es decir que existen actos investigativos y que estos se van a ver atrasados de alguna manera por este hecho curiosamente el 25 de abril aparece un informe de un policía donde el señor Mariano Tardelli le habría ofrecido dinero para que lo ayude a escapar este hecho y este extremo es siendo completamente falso nosotros ya hemos asentado la denuncia contra este policía en la fiscalía de Los Lotes para hacer valer su derecho es por este argumento que el mismo es remitido a la ciudad de La Paz anuncian tomar acciones legales ya que se habrían vulnerado los derechos del ciudadano brasileño y en ningún momento fueron notificados con este traslado sorpresivo no se nos notificó con ninguna con ningún traslado mucho menos se nos hizo conocer que el mismo iba a ser trasladado de alguna manera también esto violenta pues el derecho a que tiene él a su abogado a estar asistido de un abogado en cualquier acto progresal que se lleve y posteriormente vamos a ver conveniente entre el amparo y la acción de libertad el recurso que corresponda y sobre este mismo hecho el comandante Rubén Suárez ha explicado el traslado de Tardelli por temas de seguridad tomando en cuenta todos los informes elevados a la autoridad de régimen penitenciario sobre el comportamiento de Mariano Tardelli se definió trasladarlo a Chanchocoro en La Paz debido al peligro que representa tenerlo en Palma Sola tanto para su propia vida como la de los demás internos precautelando primeramente la vida del mismo como los demás internos del penal de Palma Sola es así que se evacúan informes durante todo este tiempo los que han determinado y refieren los mismos que se está tomando a medida precautoria trasladándolo a este señor hacia la ciudad de La Paz por orden superior pero voy a repetir de acuerdo a los informes evacuados del penal de Palma Sola previamente analizados y fundamentados es así que se recibió la orden para trasladarlo a este señor y se ha dado cumplimiento a la misma recordemos que días atrás Tardelli trató de fugarse de Palma Sola sobornando un efectivo policial quien dio parte de esta situación para impedir el escape esto también influyó en que se defina su traslado debido a los riesgos de fuga los informes de inteligencia son varios y los mismos refieren de que presumiblemente había ya algunas personas que estaban prestando ayuda en Palma Sola a este reo a este señor privado de libertad posteriormente otro informe refiere de que también al tener esa información rápidamente nosotros hemos activado el departamento segundo la parte exterior que corresponde y concidían dichos informes y es así que se evacuaron los mismos para evitar que esto llegue a mayores por su parte el abogado del brasileño indicó que iniciarán acciones penales contra las autoridades respectivas debido a que se estarían vulnerando los derechos de su cliente en nuestra brigada del día tenemos a la señora María Jesús Marañón Roca ella está buscando a su hermano Rolando Roca justamente él no se sabe qué es lo que ha pasado ella me comentaba que lo cría desde que él tiene 5 años en este momento tiene 35 y que padece de una enfermedad él tiene epilepsia tiene también bueno ella es la que se encarga de todo a la manutención de él y sale a trabajar a diario ¿no? de búsqueda si él trabaja todos los días sale él se va en la mañana llega en la noche pero sí o sí él todas las noches llegaba y cuando está el tiempo malo así feo hace frío él no puede caminar se le doblan las piernas él duerme y duerme y empieza a vomitar y a vomitar y todo el día está así no come nada y eso es lo que yo estoy con esa pena de no saber de dónde está desde el 25 de abril desde el 25 de abril salió en la mañana y no ha vuelto hasta la fecha ¿los ataques de epilepsia le daban contra no, no le dan ataques sino que se le ablandan las piernas y no puede caminar y él no habla claro ya digamos tiene digamos problemas para hablar y eso es lo que yo no sé qué hacer ya estoy bien preocupada ¿en el barrio no lo han visto? nadie lo ha visto lo vieron pero de ese martes que se desapareció ¿por qué zona él transitar? él paraba por el kilómetro 4 se iba hasta el plan por el lado de los ayoreos por toda esa parte paraba pero la última vez que lo vieron fue en San Lorenzo es atrás donde yo vivo ese barrio San Lorenzo ahí lo habían visto ahí en la noche ahí estamos viendo la foto justamente de Rolando Peña Roca de 35 años es que usted tiene algún dato alguna información lo ha visto tenemos en pantalla también el teléfono al cual puede llamar para dar esa información su hermana lo está buscando con desesperación ella dice que necesita de sus cuidados que también teme que le haya pasado algo de que se encuentre desvalido y de que se encuentra también con un poco de pérdida de memoria si por eso yo le pido a toda la gente que lo vea que lo tenga en su casa que por favor me llamen ya que realmente estoy sufriendo mucho estamos sufriendo la familia porque todos los extrañamos ¿por qué cree usted que él puede haber perdido la memoria? por lo que él era mal así digamos yo lo veía medio raro a él que rato él se perdía digamos las cosas él decía aquí estaba aquí esto y eso es lo que yo tenía tengo miedo que él algo le haya pasado que haya perdido su mente y por eso no ha vuelto a la casa usted me comentó que la noche anterior estaba justamente así un poco desvariando si estaba así porque yo me di cuenta porque él me trajo cambio lo que yo no le había dado yo le dije ¿qué es este cambio? usted me dio me dijo y es usted y me lo puso donde yo estaba sentada y yo le dije ahí pensé y dije algo debe ser que le ha pasado ¿el día siguiente salió normal? él salió bien sí porque dice que lo han visto todo sucio pero la gente que lo han visto dice lo han visto pero no le dan más detalles nada más me dan detalles y yo pido a las personas que lo vean ¿ha hecho la denuncia? sí en la policía ya hice he ido a los hospitales todo y pido a la persona que lo tengan si lo tienen alojado en su casa que por lo menos me llamen y me digan ya porque ya realmente ya no aguanto más ya todos los días lloro todos los días me preocupa porque él es enfermo y todos nosotros estamos sufriendo su familia porque lo queremos harto y nada le hemos hecho para que él se haya ido si él se ha ido así por irse nada le hemos hecho la verdad es que padece una enfermedad y necesita cuidados especiales y el cuidado de su familia es por eso que la señora María Jesús esta mañana quiere informarle a la población quiere ver también algún resultado si es que usted lo ha visto por el barrio tiene detalles de donde se encuentra por favor llámenos él anda con su lampita anda él sale y con su lampita dice que con su lampita lo han visto porque anda con su lampa él pero eso es lo que yo digo si alguien lo tiene alguien lo ha visto que por favor me llame yo quiero saber de él ya no quiero estar así con esa fatiga esa preocupación porque no duermo tranquila hasta el cerebro me duele tanto pensar él tenía algún documento también no tiene nada de papeles porque nunca le saqué papeles digamos porque yo cada vez que lo iba a llevar él decía llame ya no me voy a mami porque no paraba en la casa y le gustaba la cancha ir a jugar pelota y ahora ni a la cancha va a donde iba y eso es lo que me tiene preocupada no sé dónde buscarlo ya está desesperada la señora María Jesús se llama a la solidaridad del pueblo cruceño si es que usted lo ha visto si usted tiene información por favor un detalle completo ya dio parte a la policía y nosotros como medio de comunicación informamos para que ustedes ya le hemos mostrado la foto nos dé cualquier detalle que tenga el teléfono está en pie de pantalla y esperamos su llamada esperemos entonces con usted ya señorita gracias continuamos con más aquí en la revista el día gracias 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 가족 help esté w sí ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo nublado, tormentas regresando para el viernes. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. ¡Cucharita! Estaba buscando una cucharita. ¡Cucharilla! Cucharita o cucharilla, o ¿cómo le quieren llamar? ¡Machorno! Gente linda, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos arrancando el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Buen día, buen día! Levántese ahí. Ahí el chiquito está poniendo la musiquita ahí arriba. Bueno, chicas, yo estaba trabajando. Estaba trabajando porque si no, no llegamos con los cinco minutos. ¿Qué es lo que vos tenés que tener listo para hacer unas ricas empanaditas distintas, no distintas, y arrancar la mañana con algo rico y nutritivo? Espinacas. ¿Qué vos no se guste, Pedereca? ¡Ay, qué rico! A Pedereca, acá que está en esta cámara, no le gusta. A mí me gusta la espinaca, ¿verdad? No le gusta la espinaca, Pedereca. Pero bueno, siempre le traemos todos los días, para que aprenda el muchacho este, ¿no? Para que aprenda, ¿eh? Entonces, acá le damos de comer bien. Tiene que tener listo espinaca, tiene que tener listo espinaca. Le pones un chorrito de mantequilla y la vas ahí salteando. Vamos con el tiempo, señor director, ¿qué está la mano? Tres, dos, uno, arranque. ¿Vas a hacer empanaditas? Ahí está, ahí está. Entonces, vas adelantando ahí con la espinaca, le pones un chorrito de mantequilla, agito y que se vaya ahí ablandando. Por otro lado, tenés que puedes conseguir la masa, la masa la puedes conseguir, si no la haces en casa. Hay mucha gente que la hace en casa. Hay mucha gente que le gusta comprarla también. Hay gente que la hace, yo por el tema del tiempo, la compro, si no, me podría hacer. Mira, ahí vienen todas, unas separaditas, cada una. Viene una por una, así que, y no son caras, si podemos, tranquilamente pueden hacerla. Pueden hacerla, ahí está. Entonces, mira, ¿qué le vas a poner? Quesito crema. Queso crema. Sí, queso crema, que es bueno para derretir, buenísimo. Le vas a poner un poquito ahí, bien frío. Espinaca. Espinaca, un poquitito, un poquitito de espinaca. Espinaca ya está cocidita, está cocidita. Y aceitito, nada más. Ya está, aceitito, agüita al borde. Para que no quiere, la puede estirar también la masa, ¿no? Y así empanada más grande. Si uno quiere, también la puede estirar la masa, depende de cada uno, y ahí vamos cerrando. Por ese lado ya tenemos lo que es el aceite bien caliente, porque ya sabe que el aceite tiene que estar, pero bien caliente para que pueda freír bien lo que es la empanadita de espinaca. Así es la masa. El frito le divierte a los niños, les encanta. Y ahí vas envolviendo, chum, chum, apretando que te queda la empanadita, así como la ves. ¿Ves la empanadita? ¿Ves la empanadita? ¿Ves la empanadita? Puede ayudarme. ¿Se lavó las manos? Mini empanadita. Se va a ayudar con esto, miren, con esto, así. Ahí y a sacarla. No, ya no me digas, se lavo las manos, siempre me lavo. ¿Siempre se lava las manos? La dudo esa, la dudo, pero bueno, vamos a hacer que le creo. Vamos a hacer que le creo. Con este frito, ¿no? A agarrar agüita, es delicioso, ¿no? ¿Cómo? En este frío uno le huye al agua, le diga. ¿Así que no se baña? No, sí se baña, le huye a lavar los platos. Ah, yo digo, por ahí no se baña, digamos. No, todos los días. ¿Todos los días se baña usted? Obvio, lógicamente. Un platito. Con razón es. Al venir y a la noche, antes de dormir. Qué bien, bueno, acá vamos haciendo, ya cátenos con todo, que se baña todos los días, los pocos contentos. ¿Usted cómo le hace? Yo también, a ver cuándo, no sé, solamente los 15, solamente los 15 me baño, después no. Mentira. Bueno, acá estamos, vamos haciendo. Por ese lado, ya miren mi empanadita, quédame. ¿Cómo le gusta a usted? ¿Bien negrita? A mí me gustan así. Cafecita. Normalita. Así que hoy día, empanaditas de espinaca, súper fácil, sencilla, la estamos haciendo al vivo. Como vos sabés, acá en esta casa siempre cocinamos todo al vivo. Ponga, ponga, ponga. Ponemos acá una y va otra. ¿A usted le gusta la espinaca? Oiga, esta es espinaca. Me encanta la espinaca, me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué es esto que le vamos a repetir? Me gusta cruda y me gusta así también como la prepara. Me encanta con el ajito. Con el ajito así. Sí. Deli, queda bien blandita. La espinaca es un súper alimento. Por eso Popeye comía espinaca todos los días. ¿Todo? Ahí se decía fuerte, Popeye. Claro, como Popeye. Mire cómo está quedando esa empanadita. Bueno. Y es una forma también de disfrazar y darle a los niños las verduritas, ¿no? Claro, vos le das la empanada a la mañana. Toma, papá, llévate tu empanadita para el colegio y se va. Y cuando le muerde, digamos, de ahí no mal. Tiene que comérsela de hambre. Comérsela hacía así, a menos que sea vivo, la venda por ahí, digamos, se la vea el compañero. Usted hacía esto. No, mi nano hacía esto. Si usted sabe, es porque también la hacía. Habla vendía el tránsito de empanada después de en el colegio. No quería, de fin acá. Era el propio. Mirá, vamos a ir haciendo. Un minuto con 24 nos van a alcanzar para bastante. El problema es que después me van a tener, yo sigo, el desayuno de 5 minutos de agua, pasa, se van a corte y yo sigo caminando porque son 100 minutos, ¿no? Claro, aquí somos, ¿cuántos es el equipo? Unos 20. Creo que va a ser todas las espinacas. 20 por 4 empanadas, 20 por 4, 80. Claro, como saben que tiene espinacas, no he escuchado ninguno acá en esto, ¿no? Pronto, recién, dame, guárdame, guárdame, están todos chulosos, ¿no? Están todos, están todos mirando. Cuando le ponemos alguna cosa así rara, de chorizo, de carne, ahí sí. No, ahí sí. Me encanta cuando se hacía verduras en el almuerzo, aquí los chicos no aparecen. Es un grillo, ¿no? Es un chichillo. Le puso un grillo, nadie quiso. Osito, igual le vamos a llevar, le van a comer, le van a decir, osito, perdón. Osito, ¿a usted le gusta la espina acá? ¿A usted qué no le gusta? A Osito, a él es fuerte. Vamos a ponerle a Osito que está en el gimnasio. ¿Quién no le gusta, Osito? Esta es la pregunta. ¿Quién no le gusta? Esta es la pregunta, Osito. Usted es de mi equipo. Ahí está. ¿Qué quiere, no? Ahí va, una más y vamos a acabar ya en 21 minutos con que lo vamos a acompañar con un rico juguito de naranja que es fundamental. ¿Qué le pasó? Le saltó el aceite. Le saltó el aceite y usted quería estar, ¿no? Quería estar en la cocina. Mira, no le pasó nada ahí. No llores, de brito, no llores. Se sacó. Ya está, el tiempo es fuera, ya está. Bueno, vamos. Vamos. ¿Cómo para usted? Para mí. Venga para acá, venga para acá. Esta ya está. Esta ya está. Juguito de naranja, es importante todos los días tomar vitamina C. Mañana vamos a hacer un rico juguito de acerola. Y así que hoy día juguito de naranja y unas lindas empanaditas. Y te quiero mostrar cómo quedan. Te quiero mostrar cómo quedan. Vení, Osito. Vení, Osito. Vení, vení. Vení, vení. Vení. ¡Uy! 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 Y ya la comió usted. El sabor. Lógico. El sabor está buenísimo. Está bonita. Ahí tiene una, mi reina. Coma, coma, coma. Mire, mirá esto. Yo también quiero, dice. Mirá esto. ¡Uy! 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 Derretido. Mirá, Osito. ¡Uy! 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 Walma, empecé el gimnasio, me dice, ¿no? Se dice, mira, mira esto, mira. Mira, 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 empecé el gimnasio. Y acá adentro ya tiene una empanada. ¡Ya tiene una empanada! ¡Cómo, cómo, 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 no! ¿Dónde está el gimnasio, Osito? ¡Es su primer día! ¡Es su primer día! ¡Es su primer día! ¡Todos los días! ¡La dieta y la linaza! ¡Siempre hay un comienzo! Y la linaza, me encantaba su dieta de linaza, ¿sabes? ¡Me encantaba! Hacía, se comía él, tres platos y cinco litros de linaza. ¡Yo lo apoyo! ¡Usted puede! Oye, esta empanada está buenísima, háganla en casa. ¡Tan deliciosa! Y el jugo ni que se veía. Este fue el desayuno de tan solo... ¡Cinto! ¡Cinto! Seguimos con el juguito de naranja, la empanada de pinaca. Más un rato volvemos a preparar un plato delicioso surubí a la chorrellana. ¿A la chorrellana? ¡Qué delicioso! Ya volvemos entonces con la cocina del día. Esto fue El Desayuno en 5 Minutos. Y queremos recordarle, obviamente, que la línea de WhatsApp está completamente habilitada para que usted nos agregue como contacto, nos mande un mensajito, su fotografía. También puede enviarnos alguna información porque inmediatamente vamos a leer todos, pero todos sus mensajitos, como lo vamos a hacer en este preciso momento. Que nos ha llegado una fotografía muy bonita por acá, despertando. Miren ustedes esta niña, me imagino que con su mamá muy linda. Las dos con las mismas gafas le decimos buen día. Gracias por levantarse con la revista del día. A esta hora de la mañana también tenemos otro mensajito por acá. Tiene que ponernos algún texto también para que nosotros podamos mandarle saludos. Me imagino ahí también la abuelita con los nietos, llevándolo al colegio. Muy linda fotografía en familia. Por acá también le hacemos sonora a la mamá en este 20 de mayo. Dice, mi mamá Gabriela, mi hermano Samuelito y yo Jordana. Te amo mucho, mamá. Es la mamá mejor del mundo, dice. Ahí está. Qué hermosa fotografía. Estamos descargándola también para que ustedes que están en casita puedan verla. Vamos a ver. Y así de esta manera también envíe su saludo, envíe sus felicitaciones a mamá en este 20 de mayo. Todos los días hay que rendirle homenaje a nuestra mamá, decirle que la amamos mucho, el ser que nos dio la vida. Por acá dice, hola. Nosotros también le decimos hola desde la revista del día. ¿Cuál es su nombre? Pónganos ahí también para que le podamos mandar saludos. Hay más fotografías. A esta hora de la mañana nos envían una postal, me parece. Queremos verla también. Tenemos un poquito de problemas con nuestro sistema de internet. Pero nosotros en el transcurso del programa vamos a tratar de solucionarnos para poder leer todos por todos sus mensajitos. Mientras tanto, síganos enviando. Nuestra línea de WhatsApp está completamente habilitada. 6-91-25-706 es la línea para que usted pueda enviarnos ya su fotografía. Hola, revinta el día, dice. El mejor programa. Muchas gracias. Un beso también para usted. ¿Cuál es su nombre? Queremos saber para mandarle también saludos a esta hora de la mañana. Mi bebé hermoso, dice. Está cargando la fotografía. Qué lindo. Ahí está. Así se levanta. Con un rico desayuno. Todavía no hay desayuno. Pero esperemos que lo haga también. Luego de lo que se lo acabamos de presentar del desayuno de 5 minutos, hágalo en casita. Envíenos también su fotografía. Queremos ver si efectivamente usted lo hace o no en casa. Qué linda fotografía en familia. Saludos a todos, dice por ahí. Miren ustedes, están muy lindas. Las mujeres al poder, en este caso, en esta linda fotografía. Por acá tenemos postales, igual que nos dicen. Buenos días de Dios, dice mi señor Jesús. Por este día tan maravilloso y bendice la semana de mis amigos y familiares. Ahí está la fotografía. Postales también. Gracias, mi señor Jesús, por un día más de vida. Por mis amigos y familia, dice ahí está. Y me gusta la fotografía. Miren ustedes. Buenos días, dice. Esta mañana Dios me hizo un hermoso regalo. La vida, gracias, señor. Gracias a ustedes también por enviarnos todos sus mensajitos a la línea de WhatsApp. Nosotros en el transcurso del programa vamos a leer todos, pero todos sus mensajitos. Saludos, dice Bolivisión. Dios los bendiga. Qué hermosa fotografía. Les rendimos homenaje a nuestra mamá en este mes de mayo. Nosotros cerramos la línea de WhatsApp, pero volvemos en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7 de la mañana con 21 minutos. Momento de revisar justamente qué es lo que pasa en Suleiman. Estoy con mi almohadita, miren. Descanso al lado de Suleiman. Ah, o sea, usted duerme con Suleiman a su lado, en su cama. Está a mi lado, ahí está. Es más, la voy a tapar a esta chica. ¿Sabe qué? Agarro un lapicero y está, le ponen una foto a usted ahí al lado. ¿No? Oiga, ¿sabe qué está más imperdible que nunca la novela? Ya le digo, ayer, hay un asesino en el, ¿cómo le dice al Palacio del Sur? En el harem. Hay un asesino y Suleiman quiere saber cuál es ese asesino. ¿Usted ya sabe? No se lo voy a decir. ¿Quiere ver usted? Yo quiero ver. Le mostramos... Espere un poquito, voy a tomar mi cafecito aquí en mi casa de Suleiman. A ver, escúcheme, o sea, usted duerme con Suleiman, se levanta y desayuna con Suleiman. Y desayuno con Suleiman. ¿Qué es eso? ¿Usted también puede hacerlo, le cuento? Falta que se haga una polera con Suleiman, ¿no? No, es más, me voy a venir como un rey. ¿Como un rey? ¿Sabe? ¿Le mostramos? Usted también puede, usted también puede tener esta taza. ¿Cómo puedo hacer esa taza? ¿Le parece algo? Revisemos y revivamos lo que pasó ayer y después usted me explica cómo puedo tener esto en mi casa. Muy bien, le digo ahorita, veamos qué pasó. ¿Gulsa? ¿Soltana? ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Jurgo! ¡Daye! A mí me iban a matar. ¡Dense prisa, que todos se despierten! ¡Suleiman, ¿dónde está? ¿Dónde está la madre? ¡Que todos se levanten! Sultana, no grite, tranquilícese. ¿Acaso no te dije que no hicieras nada? Sultana, yo... lo hice por usted. ¡Dulta! ¡Me acabaste! Un asesino está suelto en mi arema, Ibrahim. ¿Qué esperas para encontrarlo? ¡Que Jorrem muera! ¡Oigan! ¡Señores! ¡Ha rodado por las escaleras! ¡Llévenle a la enfermería! Como usted diga, Sultana. Dime, ¿quién lo hizo? ¡Vamos, habla! ¿Quién? Pasa... ¡Gul! ¡Gulsa! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡No veía la oscuridad! ¡Pensé que era Jorrem! ¡Pensé que era Jorrem! ¿Se da cuenta? Impresionante, ¿sabes? O sea, aquí iban a matar el Aurrem. ¡Aurrem! ¡Gulsa, ¿no? ¡Gulsa la mató! O sea, Gulsa no la mató. ¡Gulsa se equivocó y no la llevó a matar a Aurrem! Porque estaba oscuro. Pero ¿y eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Para que alguien con Mediobran y Mediobran le tiró una tunda, digamos. No, pero lo que pasa es que no la quieren Aurrem, pues. Cate, así como usted no la quiere Aurrem. ¿Y yo? ¿Por qué no la voy a querer Aurrem? Porque está al lado del Sultán. Ahí está, pero yo no lo sé. Ya, ahora sí explíqueme cómo puedo hacer para tener esa taza y esa almohada del Sultán. Mire, esta tacita es magia. A ver, fíjese, la taza está negra. Su cafecito está negra. Y cómo se transforma. Como por arte de magia. A ver, esta taza inteligente usted la puede tener en casa simplemente enviándonos a nuestra línea de WhatsApp 691-25706. Algún video. Usted se parece, se viste, tiene el performance del Sultán, tiene los ojos del Sultán, baila como un ren tal vez. O conoce algún dato interesante de Turquía, mándenoslos. No es un concurso, no está a prueba ni nada, simplemente mandándolos. Usted tiene un regalo. Este regalo, ¿no? Le enviamos. Ahí está, miren la taza, ¿ves? En vivo, en vivo cambió de color. En vivo, ahí está. Aquí está, miren la almohadita para que usted sueñe con el Sultán, para que usted se transporte justamente hasta Turquía. ¿Sabe qué? Ayer estaba ahí a mi casa y paré en una farmacia mirando a Zulismán. Más allá. Usted sale del noticiero y de ahí mira un poquito y se basta. Y estaba yendo ya a mi casa mirando a Zulismán en la farmacia. Un día anterior, creo, o dos días anterior, paré a comprar unos productos mirando a Zulismán. O sea, todo el mundo mira a Zulismán. Y mire, puede mirar con su tacita. ¿Qué le parece? Disfrutando con su almohadita mientras usted está disfrutando de esta producción que es fantástica, que nos tiene todo el tiempo. Pendientes, cada capítulo de verdad nos sorprende, nos deja ansiosos de ver el próximo y saber qué es lo que va a pasar. ¿Quieres saber qué va a pasar? Sí, con Gulza, por favor. Productor, ¿tenemos el avance del capítulo de hoy a las 10 de la noche? Bien. A ver. Pérdelo y se queda ahí con él. Veamos. Ah, no, no, vamos a ver. No, vamos a ver. Claro, quiero. Después del corte, vamos a la pausa. Después del corte? Y ya volvemos con el avance. Me va a tener pendiente. Claro. ¿Verdad? Claro. No, mentira. Aquí está. El avance de lo que pasará hoy a las 10 de la noche en las pantallas de Bolivisión. Zulismán, el sultán. La madre del sultán te ha designado a ser la encargada del sultán. ¿Encargada del sultán? ¿Firial? Vete. Está bien. Te atrapé, Firial. Nurhan, dime quién te hizo esto. Te aseguro que no se saldrá con la suya. Mustafa se asusta al verte. Se preocupa. Perdóneme, sultán. No pude controlarme. Si es así, vete, Maytron. Si no te controlas, te enviaremos a Edirne. Respirar el aire de los bosques te hará sentir mejor. El avance de los bosques te hará sentir mejor. No pude controlarme. Respirar el aire. Espíritas de la vida. Paragüe. Tue unでもazo. Se Indexan. El esforo. El esforo. Se 선택ar el aire de los bosques. No pude controlarme. No pude controlarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, ustedes saben que yo vengo de Mujeres Creando, de la oficina sociolegal, que atendemos casos de forma gratuita. Nosotros hemos recibido la noticia, gracias a una noticia que se filtró o que se dio a conocer en ANF, donde nosotros hicimos conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en la Fiscalía y también dentro de la investigación. ¿Cuáles fueron estas irregularidades? La primera fue que no se atendió la calidad de la denunciante, que es una menor de edad. Se debió aprender de inmediato, denunciado el hecho para medios investigativos, pero hubo una reverencia al poder y se le respetó todos los derechos constitucionales a este señor y por encima de la denunciante, que era una menor de edad, y su mamá. Luego hemos soportado desprestigio hacia la víctima, hacia la madre, en la cual él mismo intenta poner su moral en sospecha, como siempre, ¿no? Las mujeres denunciamos y nuestra moral siempre está en sospecha. Entonces, la investigación ha sido inclusive vista por las obstaculizaciones que este señor ha presentado dentro de la investigación. Se presenta, dice que va a declarar, bueno, va a declarar sin abogado, la segunda vez se le fija fecha, resulta que está con baja médica, pero no dice en dónde. Entonces, todos esos mecanismos que le da el procedimiento, que la ley 348 no ha logrado subsanar, porque para eso fue hecha esta ley, para que haya celeridad, para que haya informalidad, para que los fiscales operen de otra manera, diferente a lo que ya más marca el Código de Procedimiento Penal. ¿Hay un tipo de favorecimiento con esta persona? Sí, por supuesto que hay, porque ha tenido que venir gente del Ministerio de Gobierno para poder hacer que este tipo sea aprendido. Ayer llega la comisión, ayer es aprendido. O sea, y toda la investigación que se hizo y todo fue prácticamente, inclusive a nosotras ya no estaban cerrando la puerta en la fiscalía. Él sí podía llevar tres, cuatro, cinco abogados a revisar lo que ellos habían pedido en requerimiento, y nosotras teníamos que ir con la víctima de una señora que vive de Guarnes entrando, que no tiene ni siquiera para su pasaje, que no tiene a veces para pagar la fotocopia, se nos obligaba a que tengamos que llevar. Eso ha hecho la fiscalía. Doctora Tordoya, ¿cuánto significa de cárcel para esta persona si es que se declara culpable? Ese es el problema, ¿no? La cantidad de la sanción que se le da. ¿Qué dice la ley boliviana? Dice que en una calidad de persona, menores de edad, de 14 años, es de 20 a 25 años. Y si hay agravantes, se le puede, concurre con el 310, puede darle 5 años más. ¿Por qué ustedes están preocupados? Estamos preocupados, uno, por el tipo de sanción. Sabemos que cuando hay sanciones de este tipo, que son, las penas son altas, se hace todo para evadir la justicia, se acude a toda instancia, a todo poder político, económico, y para evadir justamente porque es una sanción alta, ¿no? Entonces no quieren asumir la pena que se les da en este caso, a él le correspondería por lo menos 25 años. Doctora, recordemos a la población, ¿cómo tuvo contacto esta persona, quien es exdirector de la Defensoría de la Niñez en Guarnes, con la víctima, con la supuesta víctima? La cerró todo lo que dice la ética de un profesional, de un director en la Defensoría, porque él contrató a esta menor de edad cuando su mamá la llevó por problemas de conducta a la Defensoría, por recomendaciones de una pariente. Entonces él jamás debió dar trabajo a esa menor. Y él asume en sus memoriales de defensa y descargo que él sí le dio trabajo. El segundo hecho sospechoso es que este señor la contrata por tres días y nunca jamás la niña ve al menor, la tiene itinerando por todo el norte cruceño. Al menor que supuestamente iba a cuidar. Exactamente. Entonces lo tiene en varios lugares en el norte cruceño, entre Guarnes, Montero, y hasta que consuma el lecho, ¿no? La niña es expuesta a una situación de jerarquía, a una situación de poder de un director, además de una persona mayor de edad, además de un varón y además que tuvo una tijera en el cuello para ella ser inducida o ser reducida al hecho, ¿no? Al hecho sexual de tortura, ¿no? A la cual ha sido sometida. Luego, en la investigación, el tipo, este sujeto, presenta, imagínese de sucio el manejo de su defensa, presenta toallas higiénicas de la supuesta víctima, ¿quién con quien se quiere defender de manera clara va a presentar o va a mantener toallas higiénicas de una mujer y la va a presentar en la fiscalía como medio de defensa? O sea, son hechos que se han venido, que él mismo los ha acreditado como defensa. Imagínese, no sabemos si esas toallas son de la niña, no sabemos por qué las mantuvo si no sabían que lo iban a denunciar. ¿Cómo es que las mantuvo las toallas higiénicas y las ha presentado a estas instancias? ¿Por qué una persona guardaría toallas higiénicas de otra? O sea, luego en la investigación, él también asume de que ha estado, digamos, que la ha llevado a la niña a un lugar que la ha tenido ahí, que supuestamente tenieron. Él asume que ha estado con la niña en ese tiempo. ¿Cómo se encuentra ahora la menor? Afectada, afectada. ¿Ha recibido tratamiento psicológico? Está en ello. Ustedes saben que en este país nosotros tampoco tenemos las cosas fáciles. Tenemos nosotras que... ¿Ya tiene 14 años? Tiene 14 años. ¿Está en colegio todavía? Está en colegio. ¿Continúa las clases o ha dejado? No, está pasando las clases. ¿Y las familias qué dicen? Las familias de escasos recursos viene, bueno, viene también una consecuencia que se repite y se repite en nuestra familia y es la paternidad ausente. La mamá ha estado sola con las niñas, ha tenido que trabajar, que hacer que estudie. Entonces, muchas veces los padres están ausentes, los padres, los progenitores, y esto ocasiona que la carga caiga otra vez solamente en la madre y provoca un tamaño problema donde las niñas están con problemas de conducta, donde las niñas pueden estar expuestas a este tipo de situación. Doctora Tordoya, para finalizar la entrevista, por favor, ahora esta persona va a ser presentada a una audiencia cautelar. No, él va a ser... ¿Cuál es el proceso a seguir? Él ha sido aprendido ayer y se le va a tomar la declaración el día de hoy. También la fiscal tiene que decidir con los indicios que hay, que ya se ha adelantado que son suficientes para que él pueda ser cautelado, porque además se ha aportado hechos investigativos, en los cuales más o menos ya les detallé, y de acuerdo a eso, la juez cautelar tiene que decidir si le va a dar detención preventiva o le va a dar medidas sustitutivas. En este caso, y por la presión que hay, esperamos que sea la detención preventiva, pero además esperamos que la fiscalía siga investigando, ¿no? Porque en estos delitos que la ley 348 marca, la ley 348 tiene un montón de defectos, pero tiene también avances, pero que no son atendidos por las autoridades, ni por los jueces, ni por los fiscales. En uno dice, por ejemplo, en un principio, que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, en este tipo, más aún si se trata de derechos preeminentes de menores de edad. Tiene la fiscalía que seguir a pesar de las circunstancias, y nosotros hemos estado ahí acompañando, y más bien la fiscalía, en una de las fiscales, ¿no? Porque son tres de la corporativa, una, los otros han estado más accesibles, pero la principal es la que nos ha estado pidiendo que la víctima esté, que la señora se traslade, que venga, toda una mañana esperando que la señora venga y nosotros podamos ver. Esperamos que la fiscalía no espere a que haya injerencia o que venga alguien del poder, que haya una reverencia al poder para hacer el trabajo. Vivimos en una sociedad donde tenemos que cumplir nuestro trabajo, ya no podemos seguir sacando ventaja sobre ventaja, menos en este tipo de casos. Bien, son las palabras de la doctora Arleti Tordoya, quien viene por parte de Mujeres Creando y lleva el proceso de esta supuesta violación a una menor de 14 años. El sindicado es el exdirector de la Defensoría de la Niñez de Guarnes. Doctora Tordoya, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Nosotros seguimos con más y avanzamos con la revista. Gracias, Alexi. Continuamos con más y hacemos contacto con nuestra unidad móvil. En este momento, Juan Carlos González se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bien, actualizando la información, Juan Carlos, sobre los hechos ocurridos en San Julián. Adelante con la información. Desde muy temprano nos encontramos aquí aguardando por un informe oficial del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Gonzalo Medina. El mismo que hasta ahora todavía no ha llegado a dependencias policiales. Estamos nosotros aguardando para que nos brinde un informe. Como sabemos ya, San Julián nuevamente es el escenario de justicia por manio propia del tema de los comunitarios, quienes el día de ayer, en una turba totalmente enardecida, acabó con la vida de un hombre acusado de haber sido partícipe del crimen. Recordemos de Wilfredo Alejandro Gómez, un adolescente de 17 años, el cual se dedicaba, bueno, realizaba la labor de mototaxista. Tres sujetos que también estaban o son sindicados por este crimen a este joven de 17 años han sido aprendidos y los cuales han sido trasladados a las cinco y media aproximadamente. Han llegado aquí a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Bueno, esto precautelando también su integridad física porque podrían correr la misma suerte lamentable que le quitaron la vida al principal autor, según los ciudadanos, los comunarios de San Julián. Nosotros estamos aguardando aquí, Fabiana, para poder tener una información completa con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Gonzalo Medina. Vamos a estar atentos a lo que se pueda presentar en el transcurso de la mañana para brindarle la información a ustedes que están en sus hogares, Fabiana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Más adelante estaremos entonces reestableciendo nuestro contacto con nuestra unidad móvil. Nosotros continuamos con más en la revista Liga. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos. Le pedimos su atención porque vamos a hablar de temas de salud. Lo que está sucediendo justamente en cuanto al certificado médico gratuito, además del sector de los médicos, porque esta mañana me encuentro con el vicepresidente justamente del Colegio Médico. Me acompaña el doctor Wilfredo Anzuate, que me doy la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por venir, doctor. ¿Qué sucede con el tema de los certificados médicos que ahora son gratuitos? Sí, es un tema que, bueno, nosotros aplaudimos al gobierno por esta decisión de continuar con la gratuidad de la salud. Esa es una que está en la constitución del Estado y por lo tanto le corresponde. Y pedimos nosotros que esto no solamente sea el certificado, sino todo lo que es la salud que sea gratuita. Ahora se descargará mediante una página del Ministerio Público. Sí, hay que destacar también aquí que... Del sitio de salud, perdón. Sí. Él viene y usted, cualquier persona, puede sacar y puede entrar a la página y retirar un certificado. Destacamos nosotros que el certificado que nosotros vendíamos era evidentemente, costaba 30 bolivianos, pero la hoja cuesta 2 pesos. Ya. Pero 28 bolivianos, la certificación que le da el colegio médico, del médico que venga a firmar ese certificado, está debidamente calificado con las experiencias necesarias y reconocido por nuestro colegio, ¿no? Entonces, el otro certificado lo puede llenar cualquier persona. Se puede prestar para ilegalidad, ya porque cualquiera se puede inventar un sello y una firma y punto, y ya dar un certificado médico, supuestamente emitido por un médico. Y eso, precisamente, quiero consultarle, ¿no? Porque ustedes, como médicos, advierten el riesgo del mal uso. Sí, eso es precisamente lo que nosotros queremos advertir a la población, que no se preste para este tipo de juego, ¿no?, en la cual nos puede llevar a, más bien, a cometer alguna ilegalidad. Y, este, también decimos, ¿no?, que no es que nosotros nos oponemos a la gratuidad. Debe ser gratuito y toda la salud debe ser gratuita. Luchemos por ello, ¿no? Claro que sí. Además, ya se podrá obtener sin hacer fila. Es un trámite simple, gratuito, pero hay que tener cuidado también y conciencia, sobre todo, doctor, ¿no? Exactamente. No se olvide que el certificado médico lo tiene que llenar el médico que realizó el acto, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que tener debidamente cuidado, porque también lo tiene que legalizar, se llama una legalización del certificado a nivel del colegio médico mediante un sello que certifica que ese médico que lo está llenando es, evidentemente, un médico con especialidad correspondiente y calificado para el acto. Doctor, hay otro tema que tenemos también que hablar esta mañana, porque el colegio médico anuncia un paro de 48 horas. ¿Esto a qué se debe? Sí. Bueno, ese es un tema en el cual ya hemos estado trabajando durante casi aproximadamente un mes, tanto todo lo que es el sector salud. Es sobre el rechazo y la abrogación específicamente de lo que es el decreto 3091, que es la creación de una autoridad fiscalizadora, en la cual prácticamente viene a actuar como un inquisidor, porque va a ser y va a actuar sobre la fiscalización, sobre el ente judicial, es decir, él va a tener el derecho para poder actuar directamente sobre las acciones médicas. ¿Qué es lo que nos está cohibiendo o nos está impidiendo realizar nuestro normal funcionamiento de la actividad médica y del profesional en salud dentro de lo que viene a ser un hospital? Va a haber y puede, cualquier persona va a venir y puede denunciar. ¿A qué viene el paciente? Viene a buscar a un médico. No es verdad, pero ante la falencia del equipamiento, de todo el instrumento para poder realizar, el paciente no va a denunciar que falta un fonendoscopio, que falta un tensiómetro, no. El médico no me atendió. ¿Y quién es el culpable? El médico. Inmediatamente. Exacto. Y el fiscalizador puede realizar una auditoría de forma directa y de forma directa sancionarlo. No nos olvidemos que en este caso, entonces, la actividad de la ministra quedaría por debajo del fiscalizador. Eso es lo que tiene que darse cuenta la ministra. Y además que este decreto vulnera totalmente la constitución política del Estado, se considera inconstitucional en su inciso D, E y F del artículo 7 de este mismo decreto. Ustedes, doctor, rechazan el decreto 3091, pero piden también debatir el decreto 3092, que es el de la libre afiliación. ¿Ha presentado alguna propuesta? Sí, ya se ha realizado y nosotros le hemos solicitado en un primer acercamiento a la señora ministra, debatir el decreto 3092 de la libre afiliación, reafiliación y desafiliación. Entonces, eso es un ente en el cual no nos oponemos, pero se debe debatir para una buena reglamentación. ¿Anteriormente tuvieron una reunión? Ya hemos tenido. O sea, nosotros no queremos impresionar a la población de que no queremos un diálogo. Sí lo queremos el diálogo y queremos un acercamiento. Inclusive le pedimos a la ministra que todavía estamos a tiempo para un diálogo, de poder reglamentar lo que viene a ser el decreto 3091 de acuerdo a la actividad y a los actos que realiza el médico. Y no solamente el médico, estamos hablando del profesional en salud, están las enfermeras, los bioquímicos, los auxiliares, los técnicos, etc. Es decir, somos un conjunto de profesionales que desempeñamos para cumplir una buena actividad. Mejoremos el sistema de salud, mejoremos la estructura de salud, trabajemos sobre eso y es lo que le pedimos nosotros a la ministra. Claro que sí, por el bien de la población y también de ustedes como profesionales. Doctor Bulfredo, un gusto tenerlo esta mañana. Le esperamos en una próxima oportunidad, con mucho gusto. Que tenga un buen día, nosotros vamos a continuar con más luego de esta pausa. Siete de la mañana con 53 minutos, continuamos hablando temas de la salud que le preocupan a todos. El municipio de Montero hace la denuncia de falta de ITAS y también que el equipamiento está en mal estado. Buen día, voy a saludar a William Perales, presidente del Comité Cívico de Montero, y también a la señora Adela Ortiz, presidenta de Derechos Humanos en este municipio. Ellos denuncian la falta de ITAS, equipo en mal estado, la atención a los niños no es eficiente y se ha visto en casos de mortandad. Bueno, gracias Caterina. Buen día. Buen día. Gracias a Bolivisión por darnos la cobertura, de poder dar a conocer la problemática que tiene el Hospital de Niños de Montero. En lo que va de este año, de estos cinco meses, han habido 11 niños que han fallecido en emergencia de lo que es el Hospital de Niños. Han sido 11 neonatos. 11 neonatos han fallecido debido a la falta de equipos. No se tiene un respirador artificial, no se cuenta con una terapia intensiva para poder atender a esos neonatos. Lamentablemente, según información que tenemos nosotros, deberían haber, por la cantidad de niños que se atienden en el Hospital de Niños, deberían haber 10 respiradores artificiales. No existe ni uno solo. En caso de que algún niño requiera respiración artificial, lo tienen que hacer con un OBU, que es un tubo manual en que el médico tiene que estar asistiéndolo y en caso de que no se pueda solucionar el problema, tienen que trasladarlo desde Montero hasta Santa Cruz con ese respirador y tiene que venir el médico atendiéndolo. Y mientras ese médico está atendiendo a ese niño en emergencia, no existen otros médicos, no existen los ítems suficientes para atender a los demás niños que van llegando o a los niños que ya se encuentran en internación. Estamos viendo en imágenes justamente cómo se encuentra el hospital, bastante desatendido. Vemos también que oficinas son... Quirófano. Bueno, son utilizados como oficinas, como depósitos también. No existe la infraestructura, o está la infraestructura, pero no existe el equipamiento adecuado. ¿Qué les dicen las autoridades? Bueno, hace más de un año que dentro de lo que es mi gestión venimos trabajando con la señora Adela Ortiz, que es de Derechos Humanos. Hemos venido trabajando, presentando cartas, no solamente en el municipio de Montero, sino en las cuatro provincias del norte integrado. Lamentablemente, las autoridades responsables de la salud en primer y segundo nivel son los municipios. Y lamentablemente los municipios no le han dado la atención necesaria. Esto no es un problema que viene de ahora. Es un problema que ha venido durante años y que todo el mundo se ha estado callando. No podemos ser cómplices de este problema en la salud y tenemos que denunciar. Se tienen que llegar autoridades a nivel nacional. Ojalá que nos estén viendo del Ministerio de Salud, que nos estén viendo de la gobernación y que el alcalde de Montero reaccione ante estas denuncias que estamos haciendo de forma pública para que se tomen las medidas necesarias y se utilicen los recursos para poder comprar los equipos que hacen falta. El Hospital de Niños es un hospital que tiene 50 años la infraestructura. Han querido hacer refacciones y los técnicos les han dicho, no se puede hacer refacciones porque todas las vigas, todas las herchas se las han comido los turiros y se encuentran podridas. No podemos tumbar paredes para hacer la aplación porque se va a caer la estructura, se viene abajo. Es necesario, es urgente la construcción de un nuevo centro para atención de los niños, un nuevo hospital de niños. Y no es solo para Montero porque en el Hospital de Niños de Montero vienen de todos los municipios del norte integrado. Es de 14 municipios que vienen a ese centro pediátrico a hacerse atender. Señora Adela, como derechos humanos, ¿cuál es su participación justamente? ¿Qué dice la población? En primer lugar, muy buenos días. En segundo lugar, como ustedes pueden ver, se están vulnerando los derechos de lo que es la niñez y la adolescencia en Montero. No solo en Montero, como lo ha dicho el doctor, de las cuatro provincias del norte. Porque somos un hospital de referencia en la cual se atiende a 14 municipios y eso significa medio millón de personas. Hemos ido en constantes reuniones pidiendo a las autoridades que se hagan responsables de lo que por ley les corresponde. Pero hasta el momento no ha habido reacción de ninguna de las tres partes. Ni municipio, ni departamento, ni a nivel nacional. ¿El colegio médico de Montero se ha manifestado también? Siempre hemos estado en contacto, hemos invitado a las reuniones a participar, pero hasta por ahí no más. No se ha manifestado. Es por eso que nosotros ya hemos tomado la determinación de hacerlo público a nivel nacional. Que Bolivia se entere que en Montero la salud está pésima, que los niños, los neonatos se están muriendo por falta de atención médica. Pero no por no voluntad de los médicos, sino porque no tienen el equipamiento suficiente para poder auxiliar a estos niñitos que quieren venir a la vida, pero le ponen obstáculo y ahí están los resultados. ¿Las mamás de los bebés fallecidos han manifestado también? Lamentablemente no existen denuncias de las madres porque por lo general la gente que llega a los centros médicos públicos es gente de escasos recursos. Muchas veces la gente denuncia y los acusa a los médicos, se dice, se habla de negligencia médica, pero se tiene que analizar. Le doy un ejemplo. En el caso de la maternidad de Montero, deberían, de acuerdo a la cantidad de partos y de acuerdo a la cantidad de antes, en la maternidad deberían haber seis médicos por turno. Solo hay un médico ginecólogo por turno de la maternidad. ¿Cómo va a atender un solo médico de cuatro o cinco mujeres que le llegan al mismo tiempo? Muchísimas gracias por estar con nosotros, William Perales, presidente del Comité Cívico. Tenemos una unidad móvil. Este tema está pendiente y estamos también atentos a las acciones que ustedes van a realizar. Esperemos que las autoridades en este momento hayan tomado nota justamente de este tema. Muchas gracias, Caterina. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Adelante, Alexis. Información en vivo de último momento. Habla el comandante departamental de la policía sobre el informe de linchamiento en San Julián. Escuchamos. Esta actitud, desde el punto de vista, es reprochable. Estamos aperturando la investigación a ellos sobre el linchamiento, ya que en el país existe autoridad competente. En este caso, es mi institución la encargada de investigar todo ilícito que se produce. Y en el caso concreto, ya la policía, de forma profesional, había realizado su trabajo. Ya había prácticamente identificado a los posibles autor del atraco y víctima del estudiante. Pero lamentablemente, como dije anteriormente, la familia y grupos de vecinos inrumpen de forma violenta la audiencia que se estaba llevando a cabo y proceden prácticamente a sacar a los policías del lugar y a los detenidos con relativo de descubrir ello, qué había sucedido, pese a que la policía ya había realizado su trabajo. Coronel, ¿los otros tres sujetos fueron trasladados ya aquí a la Guardia Especial del 75? Evidentemente, en este caso concreto, todos han sido ya, están en este momento acá. Vamos a continuar con las investigaciones, principalmente para descubrir en su totalidad el hecho del atraco y muerte de personas. Y también, al mismo tiempo, para realizar otro trabajo de investigación sobre las personas que participaron del linchamiento. ¿Es decir, no fueron cautelados? Todavía no, porque cuando se lleva a cabo la audiencia, ellos irrumpen violentamente y bueno, no permiten que tanto el señor fiscal como los jueces del lugar y los policías realicen su trabajo. Pero vamos a continuar acá nosotros y por el momento, San Julián no tiene efectivos policiales. ¿Se ha quedado sin policía y entonces San Julián? Bueno, los otros se encuentran estables. Hay uno que tiene algunas heridas, pero ha sido asistido rápidamente en cuatro cañadas por el médico. Pero todos se encuentran acá y San Julián se queda por el momento sin efectivos policiales. Ya que anoche yo me comuniqué en vía teléfono con las autoridades del lugar, con el alcalde, de OTB y otros, ni ellos siquiera podían controlar a la multitud. Pero llama la atención esto porque, perdón, no llama la atención esto ya que pobladores de San Julián no es la primera vez que proceden de esta manera. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque no puede haber otra autoridad llamada por ley que no es la policía, que es la que tiene que investigar y descubrir los ilícitos que se cometen en cualquier lugar del país. ¿Perdón, en cuántos efectivos son en San Julián? Nosotros tenemos un efectivo de 14 policías. ¿Todos se reflegaron a...? Todos están en cuatro cañadas y no volverán a San Julián por el momento. ¿Ahora se van a empezar a recabar videos...? Evidentemente todos los indicios que puedan ayudar para poder identificar a las personas que participaron de este hecho. Muchas gracias. ¿Dijo este informe? Ese es el informe que tenemos desde aquí por parte del comandante departamental de la policía, Alexis. Bien, Juan Carlos, es lo último que se conoce en información sobre el linchamiento que se registró en San Julián la jornada de ayer justamente donde una persona fue horcada en la plaza principal de esta población. Se habla de una persona herida, también investigada, y dos también que están ya en la FELCC investigados por el atraco y con muerte a un joven de 18 años en este municipio. Seguimos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Me hicieron corretear, me hicieron pensar, cansar, es bueno poder ejercitar algún ejercicio, está la zumba, hay artes marciales, quizás ir al gimnasio, pero siempre es bueno iniciar el día también, iniciar el día con una actividad física, es lo importante. Está buenísimo, está buenísimo, me hicieron corretear un poco, la hora que me divertí. ¿Se cansó? Me asombré de moniquí, me asombré de moniquí, ¿la viste? Pero creo que ella practica zumba, Alejandro, ella practica zumba. Ella practica zumba, me decían, pero me duele de pie, me decían. Moniquito, ¿me practica zumba o no? No, está con ese movimiento de cadena. Ella es, ella tiene su vida. Pero ella, nosotros aquí en la revista, ella tiene su vida. Esta chica tiene su vida, esa chica tiene su vida. Pero bueno, mirá, ya que estás ahí, ya dejémonos de cháchara, vos que estás en casa, tomá nota y papel, porque hoy ya te vamos a enseñar a hacer un plato súper rico y delicioso y fácil, mirá. Surubí a la chorrellana, sí, vamos a hacer un rico. Y lo de surubí es lo que tenés que comprar, dos cebollas blancas, un pimentón, una cucharada de extracto de tomate, una copa de vino blanco, harina, especies y acompañamiento, el arroz blanco. Lo puedes acompañar también con lo que vos desees, pero principalmente con el arroz blanco, este surubí a la chorrellana va a quedar espectacular, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Bueno. Y si te lo perdiste, ¿dónde lo pueden encontrar? En la página de nosotros, en el Facebook, tranquilamente ahí podés seguir nuestras recetas todos los días y te lo llevamos ahí a tu casita. ¿Qué hago? Primero pongo sal y pimienta al surubí. Nada, el surubí si lo conseguís congeladito, bien, y si lo conseguís fresquito, todavía mejor hay lugar donde tenés sartén caliente, sartén caliente, le vamos a echar... Aceite, a la sartén. Aquí está, no me voy a... Vamos acá. Ahí está, el surubí fresquito, como dice, o congelado, lo podés encontrar en los super. Y algo que también vas a encontrar, ayer nosotros pudimos degustar de nuestro delicioso lunes de pavo, porque los lunes son de pavo, no te podés olvidar eso. Vas a encontrar en todas las presentaciones, muslos, medallones, todo gracias a Sofía. Exactamente, Caterina, porque comienza tu semana de manera rica y saludable, sumándote a los lunes de pavo. Disfrútale en sus distintas presentaciones, con los muslos, piernas y medallones. Adquiéralo todos los lunes con un 15% de descuento en todos los supermercados y agencias de Sofía del Paso. No puedes desaprovechar esta oportunidad para alimentarte mejor que nunca, porque en Sofía se confía. La cerdita de pavo acá, preciosa. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, mira. Acá me voy a poner mi filanzal de Sofía. Una sartén aparte. ¿Qué tal me queda? ¿Dónde está el mío? ¿Qué le quiere adelantar a ustedes? Oye, mi chulito. El que dice... Aquí está el mío, el mío, dice Caterine. Tal y cual se escribe mi nombre. Si no saben escribirlo, acá se los digo. Bueno, mirá. Perfecto. Sartén caliente, sartén caliente, agarro y empiezo a llevarse acá. Le pongo los pimentones. Luego de poner los pimentones, que es la parte más durita de los vegetales que estamos teniendo, que se salteen un chiquitito, un poquitito de aceite, que se vayan salteando. Ahí le vamos a echar lo que es la cebollita blanca. ¿Por qué no le echo cebollita morada? Le echo cebollita blanca y se lo pongo en cicelado. Este es el corte. ¿El cicelado cuál es? Mirá, te lo voy a enseñar. El cicelado tiene un corte que queda ahí, agarro de la puntita y queda, ¿ves? Así. Este es el cicelado que se lo vamos cortando y se lo vamos a poner de cebollita. ¿Sabe qué me sorprendió? El otro día lo vi a Osito cortando cebolla y sabe hacer al cicelado. ¿Sí? ¿Sabe hacer? ¿Aprende? Aprende. O sea, mi misión está cumplida. Si lo vemos a Osito cocindando y cortando cicelado. Esa es la idea. Esa es la idea. Cualquiera puede cocinar. Usted también todos pueden. En casa usted también puede hacerlo. Así es. Mirá, ¿qué le voy a echar ahora? Le voy a echar páprica. Un poquitito de páprica. Una buena cantidad de páprica. Le voy a echar salsita. Me encanta la chorrellana. ¿Le encanta la chorrellana a usted? Le voy a echar, mirá, algo distinto. Hoy día voy a poner una chorrellana distinta. Le vamos a poner tomatitos cherry. Uy, riquísimo. Tomatitos cherry. Este siempre le da un toque diferente. A mí me gusta. Y si quieren, por favor, si es tan amable, alguna de ustedes, dos amigas mías, me pueden traer unas hojitas de laurel. Yo las voy a traer. De la heladera que está ahí. Mirá, entonces acá seguimos salteando. Que se vaya impregnando todas las especies con eso. ¿Por qué le he hecho las especies acá que estoy salteando? Cuando vos le echás las especies en el aceite caliente, acá en el fondo, las especies empiezan a... ¿Estoy boquí? Ya iba a decir, ¿no? ¿Qué? Ya iba a decir. Ya, ya, ya me la hizo. Bueno, te estaba contando. Vos le echás al aceite, las especies con el aceite explotan y rompen más en sabor. Entonces podés sacarle mucho más jugo a estas especies. Cuando está en el salteado. Exacto, le podés sacar. Generalmente yo cuando voy cocinando y cuando cocino en el restaurante, la pimienta se le echa un poquitito, le echa el aceite. La pimienta sobre el aceite para que eso explote y empieza a sacar todo el aroma de la pimienta delito. Usted ya adelantó y hizo el arrocito que es bastante fácil. Ya el arroz ya lo fue adelantando. Lo dejadito para que mantenga el caliente. Exacto. El arroz lo podés hacer, lo podés mantener en una ollita tranquilamente, que se mantenga fresquito, calentito. ¿El pescadito le doy la vuelta todavía? Le puede dar la vuelta si quiere. Porque ya está. ¿Cómo te das cuenta que te deje darle vuelta cuando el pescado también por la parte de arriba empieza a sacar agüita? Entonces ahí le damos vuelta. No con esa parte, con ese... ¿Con este? Le vamos haciéndole... Como este troncer raya. Así es. Entonces que se vaya cocinando el pescadito. Luego del pescadito lo vamos a terminar de cocer acá dentro de la chorrellana. Al pescadito le puse igual aceitito. Un poquitito de aceite, sal y pimienta. Nada más. Sal y pimienta. Entonces, esto va agarrando aroma, ya las empiezas se empiezan a mezclar. Y en esta parte de acá, vino blanco. ¿Cuándo elige usted que sea blanco o de otro... O el vino tinto? Dependiendo el producto que voy a utilizar, el producto cárnico. El vino blanco le va muy bien con el pescado. Y el tinto con las carnes rojas. Y el tinto con las carnes rojas. Así que, si queremos hacer una chorrellana, si queríamos hacer una chorrellana de, por ejemplo, de bife, o lo que querías hacer de bife, sería bueno que le pongas vino tinto. También, si querías hacer una chorrellana de hígado, el vino tinto también queda muy rico con el hígado. Sí, una chorrellana de hígado. Ayer comió hígado. ¿Comió hígado usted? Sí, hice un revuelcito de hígado. ¿Hice un revuelcito de hígado? Con cebollita, con revuelto de huevo, mi arrocito me salió espectacular. Esto está geliento. Mira cómo se va cocinando, Kardashian. ¿Usted es de Kardashian? ¿O no es de Kardashian? Es por los labios. ¿Cómo por los labios? ¿Se puso botox? No, no tengo. Ah, claro. Ella tiene los labios así. Usted me dice que le pongo pestañas, me pongo botox. ¿Qué más me pongo? Yo sé, se pone feliz, si quiere. Ese es el mejor estado. Ese es el mejor estado. Póngase feliz. Así que, bueno, entonces, le echamos un chiquitoma de vino blanco, se evapora el alcohol y ahí le echamos un poquitito de caldo para que con el vino blanco, con el caldo, con las verduras empieces a jugar, a formar un poquito delicioso. Y además un rato volvemos y te voy a enseñar cómo queda este surubí que estamos recontra bien con el chiquitoma. Ahí está. Surubí a la achos rellana. Esté atento. Después de la pausa volvemos con más dieta delicia. Estoy muy abrigada porque ya inició la feria de invierno en el Alto San Pedro y hay novedades también. Es por eso que nos encontramos aquí con la Asociación 20 de Diciembre, cuatro estaciones, con la señora Erick Peñaranda, quien nos va a dar todos los detalles acerca de las novedades, de los precios. Y hay nuevos modelos también para estar bien abrigadas. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Se les saluda a todas las poblaciones de Santa Cruz. Venimos a ofrecer que tenemos novedades desde recién nacidos hasta las personas mayores de edad. Como novedad para los hombres han salido estas camisas que vienen frizadas, que están al precio de 90 bolivianos. Hay que mostrarles estas camisitas por acá. Acompáñenme porque miren, a ver. Son frizaditas, son las novedades. Tenemos las mangas arrayadas como también las acuadros. Hay distintos colores, distintas tallas. Industria nacional, por supuesto, hay que apoyar lo nuestro. Así es, así es. Tenemos también las chamarritas que son hechas aquí en Bolivia. Están al costo de 50 bolivianos. Sí, bolivianos. Tenemos hasta de 50 bolivianos para niños, dependiendo. ¿Sabes qué? Me gusta porque es frizadita por dentro. La va a calentar muy bien a la niña en esta temporada de frío. Además, los colores son muy bonitos y a buen precio. Así es. Tenemos variedades, tenemos ropa de los 10 bolivianos en adelante. Desde pantalones hasta chompitas hay de 15, de 20, de 30. Hay conjuntitas también que tenemos, conjuntos nacionales, que casualmente aquí la compañera se carga de costurar, vienen desde La Paz y ellos llegan. Y bueno, para toda la gente que quizás dice, ¿y dónde es la Feria del Alto San Pedro, la Feria de Invierno? ¿Hasta dónde me voy? Nosotros nos encontramos, prácticamente estamos entre la Tomás de Leso y Calle Salta, atrás del coliseo, justamente del parqueo, en lo que estamos en la cordón, acordonamiento hacia afuera. Perfecto. Oiga, la caserita me va a ser precio, ¿no? Me gustó esta, le cuento a Animal Print. ¿Cuándo sale? Esto sale, estamos dando sobre 30, 28, rebajando hasta 25. Bien, miren ustedes ahí, está ahí bien calentito, ¿no? Y bonito. En La Paz esto, esto también han hecho en La Paz. A ver, puro nacionales son. Bueno, bonito y barato, ¿no, casera? Sí. ¿Ah? Bueno, bonito y barato. Bonito y barato, estamos dando, porque ahorita también no hay mucha venta. Y estamos dando, recién empezando, y tenemos estas chompitas también. Esta colchita hay que abrigarse en casita, ¿no? Por las noches, ¿cuánto sale? Esta colchita sale. Ah, por acá la señora. Esta colchita sale 170, pero lo vamos a dar a 160. La colega Fabiana sí le da a 150, ¿lo va a pensar o no? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar, muy bien. Mi productor dice 100 bolivianos ahorita, lo necesita. Es mucho, se hace día. ¿Está barato, 150 o 160? Está barato, bien barato, porque no lo estamos cobrando del pasaje, nada. ¿Cuántas plazas? Es de dos plazas y media. Dos plazas y media, señor productor, se lo va a llevar, eso es su casa. Y esta chompita, ay, verdad, no, me estaba olvidando, espérenme, me voy a quitar esto. 30 bolivianos, esto. Esto, ¿cómo se llama? Mantillitas, ¿no? Sí, ese, sobre 28. Y polar también tenemos hasta 25, 20. La chompita que estoy luciendo, ¿cuánto sale? La chompita vale 120, porque es de doble. Tiene frisa, solamente se pone esto y se olvida del frío. Muy bien, yo estoy feliz. Me olvida del frío en la Feria del Alto San Pedro. Feria del invierno, precio bueno, bonito, barato. Nos van a hacer precios también las caseritas. Búsquenlas y la invitación, por favor, para que todos nos vamos. Bueno, se les invita a todas las ciudades de Santa Cruz que nos pasen a visitarnos, que se les va a hacer precios módicos. Como se les dijo, tenemos ropa nacional, panameña y coreana. Se encuentra de toda calidad y todo precio. Más que todo tenemos ropa costurada, la verdad, que se trae, que confecciona a nuestras compañeras. Perfecto, entonces, Industria Nacional, aprovechamos, por favor, también para que ustedes apoyen lo nuestro. Dígame. Quiero regalarle esta prenda para que usted salga y venga a nuestro sitio. Muy bien, a ver, usted me pone calientito, ahí está, perfecto. Y sabe que lo necesitaba, por eso me voy a la Feria del Invierno, al Alto San Pedro también. ¿Dónde está usted? En la esquina de Tomás Celesto, en la esquina. La vamos a buscar a todas. Muchas gracias por venir, ya lo saben, entonces, la Feria del Alto San Pedro, la Feria del Invierno, los espera también para que ustedes estén abrigaditos en este invierno. Bueno, sin nada más que decirnos, vamos entonces, hay para niños también, me quieren vender de todo. Usted vaya a la Feria también para que se entere las novedades, allá volvemos. A esta hora de la mañana le vamos a dar la bienvenida al señor Javier Chayapa, presidente de FEDEMIPE Santa Cruz, como también a su vicepresidente, el señor Félix Huaycho, para hablar justamente de la ley promulgada por el presidente Evo Morales en Cochabamba, en favor de este sector productivo. Don Javier, ¿cómo le va? Buenos días. Ustedes han trabajado justamente en conjunto con el gobierno, ahora están satisfechos con la promulgación. Sí, efectivamente nos sentimos muy satisfechos con la promulgación, ya que ha sido un trabajo arduo, ¿no? Estos últimos dos años han sido mucho más intensos, pero esto se va gestionando hace cinco años. FEDEMIPE Santa Cruz, juntamente con las FEDEMIPE de todos los departamentos y con nuestra nacional, ha gestionado y ha impulsado para que esta ley se vaya y se promulgue. Felizmente ya está promulgada, fue muy claro nuestro presidente en su mismo discurso, mano dura contra el contrabando, mano dura contra la ropa usada. Tenemos el compromiso que no se va a sentar para dialogar porque sabemos que es ilegal. Tenemos un decreto del 78761 donde prohíbe el 2006, y vemos que el 2006 ya después de una década se ha proliferado mucho más, se ha multiplicado por 100 en las ferias y en la importación de contrabando. Se van a tocar créditos en favor de estas pequeñas empresas, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Claro que sí, el tema de... ya tiene el mismo... la misma ley tiene un fondo de 10 millones, es poco, pero inicialmente es efectivo, va a ser muy bueno, muy positivo para el sector. Posteriormente hay mecanismos donde justamente se va a financiar más micros y pequeñas empresas o productoras de telares que necesitamos lo que son las materias primas. ¿Por qué? Porque lastimosamente es un impedimento para poder exportar. Para gozar dentro del pacto andino y de los demás convenios que tenemos a nivel Latinoamérica, uno de los principales requisitos es la certificación de origen. Y lastimosamente como la tela es china o argentina o brasilera o un país extranjero y los insumos de igual forma, entonces no podemos certificar que son... Queda casi imposible exportar producto boliviano. Es imposible. En este momento hablar de exportación con producción en lo que es textiles es imposible. O sea, no hay, no hay mecanismo, no hay la forma. Pero sí, hay un producto próximo donde estamos seguros que ya como en Atex se está fabricando tela y va a fabricar materia prima, esperemos que sea un incentivo grande para todos los inversionistas que quieran invertir en lo que es fabricación de tela y justamente el gobierno galantice el tema del crédito para fortalecer estos modos productivos de telares que es lo que necesitamos. Don Félix, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido a Bolivisión. ¿Cuántas unidades productivas conforman este sector? Ya, aproximadamente, decía anteriormente en el evento que se ha promulgado a través del gobierno central, somos el 80% de todas las empresas que existen, ¿no? Entonces es un sector muy fuerte que ha sido destruido en anteriores gobiernos, nuestras organizaciones. En ese sentido nosotros nos sentimos satisfechos gracias a nuestras organizaciones, asociaciones, federaciones regionales, que este de vuelta se ha articulado y al fin somos escuchados de nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, creo, bien, pensamos nosotros que es un inicio reconocer a las federaciones, a las pequeñas empresas como una institución formal. Antes se reconocía solamente a la empresa grande, a la mediana empresa. Entonces, desde ese punto de vista, falta sigue luchar, falta reglamentar, ¿no? Bueno, esperemos que sea muy pronta. A partir de eso podremos luchar frente a los contrabando, ropa usada. No es solamente ropa, sino producto chino, lo que es materia prima, materiales de carpentería, metal mecánica, cuero. En varios rubros, ¿no? En varios rubros, alimento, todo eso. Entonces, en ese sentido nosotros nos sentimos muy complacidos, falta avanzar, pero es un inicio bueno. Don Javier, ¿se puede competir con las empresas grandes como pequeños empresarios? ¿Qué es lo que falta en este país? ¿Es complicado ser un microempresario? Sí, efectivamente es importante también dar a conocer a la población qué significa ser un microempresario o un emprendedor, ¿no? Un emprendedor consta de dos o tres personas, de la mamá y el papá que trabajan, y de repente un tercero que es un pariente o un amigo que apoya. Porque una micro tiende la tendencia a ser de uno a cinco empleados. Entonces, es muy difícil, tanto el tema económico, el capital que se necesita, a comparación de una empresa, ¿no? Que se yo, una empresa muy grande que viene ya con una administración, que viene con un fondo, que viene con los recursos ya destinados para cada área de su producción. Es muy difícil, es muy difícil y por eso es que no hay muchas empresas... ¿Y en el tema tributario? Tema textil. El tema del tributario es mucho más difícil, hay muchas empresas que son formales y por la falta de tener un contador, de tener una persona que los asesores cogen con multas, lastimosamente no facturan, pero ya son deudores de 5 mil, 10 mil bolivianos y no es por el lucrativo que ha tenido, sino es por falta de... ¿Y en estos últimos años cuántas empresas se han cerrado, microempresas? A nivel nacional tenemos, según los datos de Fondo Empresa, más de 5 mil 400, el último dato de 2016 oficialmente. No obstante, somos 350 MIPES a nivel nacional. Santa Cruz se lleva casi la mitad por el tema de la misma población y de la misma estructura que tiene. Nosotros en Santa Cruz lo hemos visto más de cerca que se han cerrado un 30 o un 40% de todas las MIPES y las otras 60 restantes han disminuido al 50, al 60, al 80% en su personal. Entonces significa que si tenía 5, ahora tiene una persona trabajando. Perfecto, son las palabras del señor Javier Chayapa, presidente de FEDEMIPE Santa Cruz y también nos acompañaba el señor Félix Huacho, vicepresidente de este sector. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros y con esta información importante. Muy amable. Bueno, muy amable también por invitarnos a su canal, que es muy prestigioso y también nos gustaría, y ya logramos la ley MIPES. Esa ley MIPES no es solamente para nuestro sector, para sector textil, madera, metal, mercantil. Es una ley para todo el sector productivo y no solamente para el sector productivo que es privado, sino también para el mismo país como un estado que tenemos, porque también aportamos, generamos fuentes de empleos. Según el último dato, el último discurso de nuestro presidente, somos el 83% generadores de empleos. Entonces es importante para apalear también el desempleo a nivel nacional y a nivel departamental. También queremos, le invitamos al sector de ropa usada, estamos impulsando, estamos haciendo todo lo posible para que se promulgue la ley de competencias, para que asigne a las gobernaciones para control de ropa usada. Invitamos a un debate para ver cuál es la postura nuestra y la de ellos, para que podamos discutir, la población sepa, los beneficios y las pérdidas que genera, no solamente al sector, sino también al país. Perfecto, muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Avanzamos con la revista Elía. 8 de la mañana con 37 minutos, Nicole, ¿ya usted su almohadilla? Claro que sí, ya tengo mi almohadita de Suleiman el Sultán, por lo menos voy a soñar con él todas las noches. Todas las noches dormimos. Si ya lo tengo aquí, digamos, el almohado, usted también puede tenerlo en su casita. Tenemos la taza de Suleiman el Sultán, que tiene todos los días usted con su cafecito y la taza. Claro que sí, también con mi almohadita ahí dormimos con el Sultán Suleiman, todas las noches usted puede hacerlo también. ¿Sabe? Juan Carlos se encuentra en los mercados, está preguntándole a la gente, está invitándola también a que nos envíe algo de Suleiman y así puedan llevarse estos hermosos regalos, porque la Red Bolivision le quiere dar esto hasta su hogar y que usted se participe del Sultán Suleiman. Está lista nuestra unidad móvil, ¿dónde está Juan Carlos González? Ahí lo está haciendo, a ver, está tomando, ¿está con la tazita de Suleiman? Desayuno de Sultanes. ¿Qué haces Juan Carlos? Juan Carlos, estamos al aire. Nosotros estamos hablando de Suleiman y él está en otras, ¿no? ¿Qué le pasa? Juan Carlos. Colegas, queridos colegas, ¿cómo están desde aquí, desde el Alto San Pedro? Justo me encontraron, estábamos desayunando aquí. ¿Qué está haciendo? Nosotros vinimos a visitar aquí el mercadito de Alto San Pedro, buscando también a todas las personas que están ahí sintonizando todo el tiempo de Bolivisión. Les cuento que estoy aquí en el puesto de Doña Hortensia y Danielita. ¿Qué dice la Doña Hortensia? Pasaba por aquí y le decía, ¿a usted ve Bolivisión? ¿Le gusta la programación de Bolivisión? Y me dijo, sí. Muy bien. Me dijo que sí. Entonces yo le dije, bueno, usted hoy va a tener regalos si ve la programación de Bolivisión, pero le vamos a preguntar si ella ve nuestra novela estrella. Claro. La producción espectacular. La propuesta para usted en sus hogares. A ver. Bolivisión. Suleiman el sultán. Claro. Juan Carlos, ¿usted estaba tomando cafecito con la taza del sultán Suleiman, ya que usted es el sultán boliviano? ¿Usted cree el sultán? No es todavía. Bueno, la verdad que hoy es, como estamos en el mes de la madre, como estamos en el mes de la madre, estoy tomando la taza de feliz día mamá. Pero, este, todavía, yo tengo mi tazón, lo tengo en casa. Baile, pues, si quiere llevarse una taza del sultán. Pero déjeme, por favor, déjeme ustedes. No es gratis. Para usted. ¿Qué dice la Danielita? Está ahí la Danielita y la señora Ortizia. Queridas y hermosas colegas, yo sé que estamos ahí con la sultana y la primera dama. Le vamos a hacer las preguntas para ver si son acreedoras o no del regalo que tenemos esta mañana para ella. Estamos aquí, les presento Danielita. Danielita, ¿cuántos años tiene presente en las cámaras? Me llamo Anina Damián, tengo 17 años. ¿Le gusta Bollyvisión? Sí. Ahora, le voy a hacer unas cuantas preguntas y usted me tiene que responder las correctas. Y se gana un gran regalo por parte de la producción de Bollyvisión y de la novela Suleiman el Sultán. Vamos con la primera. Usted me dijo que le encanta toda la programación de Bollyvisión. Claro que sí. ¿Nos ve todos los días? Sí. ¿Sabe que yo soy la estrella del canal? Eso no. Bien. Yo y Alex, ¿sabe que contamos con princesas y flores ahí también? Sí. Eso es Nicole Fabiana Caterina. Sí, claro que sí. Espectacular. Entonces le pregunto y le consulto. ¿A qué hora da la novela Suleiman el Sultán en Bollyvisión? A las 10 de la noche. Muy bien. Perfecto. Una casita de regalo. ¿Qué le va a haber contestado bien? ¿Cuántas preguntas? ¿Cómo se llama? Ah, otra pregunta. Son cuatro. Son cuatro. Vamos a ser difíciles. ¿Por qué no estamos tan regalones? No estamos tan regalones. No estamos tan regalones. A ver, adelante. Vamos con la segunda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la Sultana? Le voy a dar tres opciones. ¿Se llama Urem? ¿Se llama Jurex? ¿O se llama Udem? Urem. ¡Perfecto! ¡Correcto! Vamos con la sección. Vamos con la sección. ¿Cómo se llama la primera esposa del Suleiman el Sultán? ¿Se llama Didier Drogba? ¿Se llama Maydebra? ¿O se llama Van Der Sar? Maydebra. ¡Espetacular! ¡Espetacular! ¡Muy bien! Se sabe todo. Se sabe todo. Y la última. Y con esta le regalamos. Le regalamos este premio. ¿Qué le va a regalar? Le regalamos. Le regalamos el regalo. La última. Cuéntame, ¿qué le va a regalar? Y esta es la más importante. Si la contesta correctamente, se gana esta hermosa almohada Atrapasueños. Usted duerme aquí, Caterina, le cuento. Duerme aquí. Duermo con mi almohadita. Exacto. Usted duerme aquí y sueña con Suleimán. Sueño con Suleimán, sus ojos. Claro, usted se traslada a Arabia en cuestión de segundos. Son regalos, Juan Carlos, que nosotros podemos darle a todos aquí. La pregunta más importante. Y con esto le damos el regalo. ¿Qué dice? A ver. ¿Perdón, qué dijo? Exactamente. Exactamente. Son regalos que la red Bolivisión quiere darle a todas las personas que siguen en esta novela. ¿A quién se parece el actor principal, Suleimán de Sultana? ¿A quién se parece? Perfecto. La gente se da cuenta también. No, no estaba dentro de las pruebas. Le doy un regalito. Le doy un regalito. Felicidades. Danielita se lleva la almohada, ¿no? Es usted acreedora de este regalo. Gracias a Bolivisión y Suleimán de Sultana. Pero a mí era un beso enorme. Que Dios le bendiga y continúe esta jornada laboral. Le mandamos desde aquí, desde Bolivisión, desde el set de la revista El Día, un abrazo inmenso. Y siga, ya tiene usted para dormir con el Sultana. Puedes actarse. Claro que sí. Muy bien. Saludos a Danielita y a todos los de la Feria del Alto San Pedro. Juan Carlos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, yo agarré, después de coser bien, mirá, Osito, después de coser bien, le puse adentro los bifecitos estos de su rubi y lo mezclé con esto. Se redujo un poquitito. Si te queda un poquitito ácida, la salsa, permiso, amiga. De britos. De britos, si te queda un poquitito ácida, la salsa, le podés poner un poquitito de azúcar para bajar la acidez y ya te queda delicioso. Le da una frescura deliciosa y va muy bien con el pescadito. Así que terminando el plato con cilantro, no sé qué está haciendo de britos. Así que bueno, nosotros nos vamos, ya tenemos el plato prácticamente listo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de la cocina al día. 8 de la mañana con 53 minutos vamos a tocar un tema muy importante que se ha visto también en las noticias porque hay relaciones sexuales entre el ser humano y los animales. Esto se llama sofilia y este tema lo desarrollaremos con la licenciada Liliana Zavala. Se encuentra como nuestra invitada especial porque me imagino que la gente quiere saber por qué se da esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder explicar. Yo voy a responder, simplemente limitarme a responder lo que quieran saber. Más así del caso del señor no voy a hablar porque no lo he visto y es antiético profesional emitir juicios. Pero voy a decir lo que dice la literatura. ¿Esta enfermedad? Sí, efectivamente. En realidad, pertenece al grupo de... En realidad, estas se llaman parafilias, ¿no es cierto? Estas parafilias son muchísimas. Está la zoofilia, está bestialismo, lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una parafilia? Una parafilia es un patrón de comportamiento o conducta sexual atípica. O sea, quiere decir que no es normal, digamos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando la persona involucra objetos, otras personas involucran animales. Y en el caso de niños, entonces, estamos hablando de un patrón de conducta. Antiguamente se llamaba perversión, ¿no? El manual de estadísticos y trastornos mentales mundialmente conocido que manejan los psiquiatras y los psicólogos ha utilizado el término para referirse a esta conducta sexual desviada, si ustedes quieren, como parafilia, ¿no? Licenciada, ¿y en qué momento del desarrollo del ser humano aparece estas parafilias? ¿O se distorsiona tal vez la actividad sexual normal que podemos hablar o que conocemos? Claro. Lo normal, como sabemos, es que dos personas, ¿no?, con criterio formado asuman el rol de tener sexo, ¿no? Bien, lo que pasa es que hay muchos postulados acerca de esto, ¿no? En un congreso que yo asistí, un profesional en medicina decía de que el origen de esto tal vez se deba a algún golpe en alguno de los lóbulos del cerebro, ¿no? Tal vez los conductistas vean otro tipo de actitud, los psicoanalistas ven más que todo traumas infantiles, ¿no? Y mi persona en esta área, he visto durante mi experiencia que esto más está ligado a la mala educación sexual, por ejemplo, no se debe hablar de sexo, no se debe decir esto, no se debe decir aquello. Uno, otro, la promiscuidad que existe en el hogar, ¿no? Chicos que desde muy temprana edad, en la época de la lactancia, ven el acto sexual en sus padres y lo ven como algo horroroso, ¿no? Entonces, ya están haciendo que la sexualidad sea distorsionada. Y por ende, este sujeto, lo que primeramente vaya a primar en él es su goce, sin importarle, le aclaro, porque hay dos puntos importantes. Uno, es que el sujeto no tiene remordimiento, ¿no? No le interesa, lo que le interesa es su placer y su goce y someter. Dos, es una persona que le encanta hacer sentir mal a la víctima, le gusta ver sufrir. ¿Y hay tratamiento para esto? ¿Hay remedio? ¿Hay algo que se les puede hacer? Claro, es un problema psiquiátrico, psicológico también. Habría que ver hasta qué punto la persona tiene ganas de hacer una vida sexual plena y sin el hecho, sin el temor de hacer daño a los demás, ¿no? A ver, es bueno aclarar que cuando hablamos de parafilias, necesariamente estamos haciendo referencias a conductas sexuales que no son típicas, ¿verdad? No obstante, en cierta medida sostienen algunos entendidos de que somos un tanto parafílicos medianamente normal. En el caso que le explicaba Extracámara, como por ejemplo el sadismo y el masoquismo, cuando es consensuado, entonces no podemos hablar de parafilia. Y en el caso específico justamente de... De la zoofilia. De la zoofilia. Sí, zoofilia, avefilia, hay muchísimo, ¿no? Bestialismo, sujetos, tanto hombres como mujeres que tienen acceso carnal y sexual con animales. Pero disfrutan del dolor justamente de la otra persona y someterlo a eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con este tipo de personas? Son personas altamente peligrosas. La policía lo aprendió a este sujeto independientemente de no hablar, que usted no quiera hablar del tema en específico, pero ¿qué hacer con una persona que uno conoce que tiene actos sexuales con animales, por ejemplo? Es una persona... ¿Cómo actuar? Por ejemplo, como le mencionaba, no me refiero específicamente al sujeto en cuestión, hablo de forma general lo que dice la literatura acerca de esta conducta sexual rara, ¿no? O atípica para... ¿Qué debe hacer una persona, licenciada? Es que es peligrosa. Es que la persona, desde el momento que no tiene un poquito de remordimiento y hace daño animales, niños, personas, entonces es una persona que es hasta peligrosa. Es peligrosa. No sé si nuestro país cuenta con políticas de asistencia. Yo siempre me he brindado para atender los casos que son altamente patológicos, pero no sé si el gobierno municipal, no sé si harán algo para que a la persona se le dé mínimo una asistencia psicológica y tratar de ubicarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Ya sabemos entonces que son altamente peligrosas para que si usted tiene una situación parecida, denuncie, denuncie que es lo correcto. Gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotros, despejarnos un poco nuestras dudas acerca de este tema. Nos despedimos nosotros con la cocina porque ya está listo el plato, chicos. Nos vamos para allá. Mirá, mirá, mirá. Terminamos un poquitito de cilantro y le ponemos unas gotitas de limón. Y ahí está el platito. ¡Ven, chau, rubia, la churriña! Vengan, chicos, vengan a comer. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Hasta el día de mañana. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Pomemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!